Gracias. Como ha ocurrido en foros anteriores y tal y como se establece en el portal de los foros de revisión del modelo educativo, los ponentes contarán únicamente con cinco minutos para presentar su propuesta. Los ponentes serán convocados y participarán en el orden en que inscribieron su propuesta. Para que logremos cumplir de manera efectiva con esta dinámica, en mi calidad de moderadora, anunciaré primero el nombre del ponente inmediato y posteriormente el nombre de los siguientes ponentes, de los siguientes dos ponentes, con el fin de que puedan irse preparando. Cabe mencionar que en el caso de tres ponencias, se registraron dos personas para presentar cada una de ellas, por lo cual les pediré atentamente que definan con tiempo quién será la persona encargada de presentar su respectiva ponencia. Estas personas son Alejandro Vega Solís y María Teresa Fadul, con la ponencia propuesta de formación docente, Mauricio Martínez Cedillo e Irma Jiménez Mondragón, con la ponencia propuesta profesionalizante, y María Antonieta Revuelta Zugalde y Verónica Reséndiz Monroy, con la ponencia buscar el equilibrio entre la capacitación directiva y docente. Les pido que con antelación determinen quién va a presentar de ustedes dos. Antes de finalizar, me gustaría puntualizar que tres personas registraron sus respectivas ponencias en esta mesa, con otras temáticas, no la de formación docente. Informo que estas personas son Miriam Puente Calderón y Juan Miguel Rosillo Díaz, así como Alejandro Roberto Miranda Cueva, para que puedan presentar su propuesta en la mesa correspondiente. Por último, les pediré atentamente a todos los ponentes que participarán el día de hoy, que por favor mencionen su nombre e indiquen la entidad federativa de la que provienen, antes de iniciar su presentación, y que procuren ser claros y precisos para facilitar la labor de relatoría. Habiendo precisado las reglas de la dinámica de participación, tengo a bien dar inicio a la exposición de propuestas. Esta mesa inicia formalmente a las 12 horas con 23 minutos. Nuestro primer ponente es el señor José Silvano Hernández Mosqueda. Mientras tanto, se preparan Rogelio Hernández Juárez y Pablo Bautista Barrales. Le recuerdo, señor, que tiene cinco minutos. Gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Es un gusto estar con ustedes. Yo soy de Querétaro, Querétano por Adopción. Actualmente estoy colaborando con el doctor Sergio Tobón y el doctor Julio Pimienta en el Instituto CIFE, en la implementación de competencias. Mi propuesta es titulada Los retos de la formación docente en el siglo XXI, una propuesta desde la socioformación. La socioformación es un enfoque educativo que estamos impulsando a nivel latinoamérica y en algunas instituciones públicas y privadas del país, pues está siendo una realidad. Consideramos, partimos preguntándonos si la escuela está en crisis. Una de las preguntas que constantemente se hacen los profesores, en ocasiones dentro del grupo y otras tantas de manera personal es, ¿para qué sirve educar a jóvenes que no quieren aprender? Este cuestionamiento surge de un sentir vocacional que de forma silenciosa se comparte con un gran número de docentes dentro de las aulas. Sin embargo, aún dentro de las mismas estructuras educativas, también coexisten profesores que mediante acciones sencillas, pero significativas, van dejando huella en sus estudiantes. Estos docentes han descubierto el propio sentido de la vocación de servicio de la cual está impregnada cada acción formativa. Edgar Morin, en su teoría del pensamiento complejo, propone considerar el contexto como un factor decisivo para que el conocimiento sea pertinente. De tal suerte, que la escuela, como un espacio formativo por excelencia, recobra su verdadero sentido cuando favorece e impulsa a los estudiantes a situar sus conocimientos en la multiplicidad de eventos que acontecen y requieren de respuestas innovadoras. La escuela está en crisis, volvemos a plantearnos, lo estará para quienes aún se encuentran aislados en su conocimiento y por lo tanto continúan transmitiendo los saberes especializados de su asignatura sin problematizarlos. Por lo tanto, este enfoque socioformativo que estamos proponiendo es para manejar el trabajo docente que se encuentra en un momento de show cultural y académico, sobre todo los maestros de educación media superior. Rebasados por la cantidad de información y dominio de la tecnología por parte de sus estudiantes y a la vez son retados por la carencia de valores e incapacidad de tomar decisiones trascendentes en su vida a partir de los conocimientos que poseen. De tal forma que la propuesta que nosotros estamos haciendo para hacer efectiva la implementación de las competencias en un primer momento en la vida de los docentes, se basa en cinco acciones clave. La primera, la flexibilidad del pensamiento, en donde los maestros necesitamos cambiar la forma de afrontar los problemas cotidianos, porque estamos ante el reto de construir la sociedad del conocimiento. Es esencial que el educador visualice los problemas como oportunidades de crecimiento, seamos flexibles con nuestras estructuras mentales, afectivas y de acción, busquemos nuevas estrategias para resolver aquello que nos reta. La segunda acción, buscar la plena realización acorde con los valores universales. En la actualidad, la ley del mercado y de la fama es un común denominador en la vida de los jóvenes en distintos contextos. La búsqueda de realización personal sin importar los medios es uno de los principales retos que enfrenta la educación del siglo XXI. La socioformación busca promover el liderazgo de quienes están al frente de estos jóvenes, nosotros, para que mediante el ejemplo seamos agentes de cambio y de la vivencia de los valores universales. Tercera acción clave, buscar la sencillez sobre la complejidad. En el ámbito educativo, se escucha la palabra competencias en algunos contextos institucionales y es sinónimo de complejos formatos, los cuales tienen que ser llenados para dar cuenta del proceso de aprendizaje dentro del aula. Esto ha generado cansancio, desinterés y burocracia en gran parte de nuestros profesores. Los procesos innovadores, pareciese, que son reducidos a actividades perfectamente planeadas, pero carentes de significado para quienes las experimentan. La socioformación propone estrategias de desarrollo de las competencias que significen los procesos de planificación y generan un mayor impacto en la realidad educativa. Cuarta acción, mejorar continuamente. Las personas que han vivido una serie de experiencias en su vida personal deberían aprender de ellas, sin embargo, no siempre sucede esto. De tal forma, que en la última acción clave que proponemos es que los maestros evalúen los aprendizajes con hechos o evidencias. No podemos continuar recibiendo formatos y trabajos que no cubran un perfil o un criterio de calidad. Los maestros estamos llamados a emplear las competencias en las aulas, por lo tanto, nosotros nos hemos dado a la tarea de que las experiencias que estamos generando en el Instituto CIFE y en algunas instituciones, es sistematizarlas, de tal manera que mediante Editorial Santillana y algunas otras instituciones, ya estamos trabajando en el diseño de programas para que los maestros implementen las competencias de una manera eficaz y de una manera concreta, no solamente mediante el discurso. Gracias. Muchas gracias, José Silvano. A continuación, pasará el señor Rogelio Hernández Juárez. Se preparan, por favor, Pablo Bautista Barrales y Blanca Estela Alcántara Hernández. Señor Rogelio Hernández Juárez, no se encuentra presente. Bien, en ese caso, le pediré al señor Pablo Bautista Barrales que, por favor, presente su propuesta y se preparen Blanca Estela Alcántara Hernández y Fidel Urbano López Fonseca. Muy buenas tardes. Un servidor, Pablo Bautista Barrales, del Estado de Veracruz. Colaboro en el Comité Seccional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en el área laboral de telebachillerato. Esta propuesta que presentamos se deriva a raíz de una propuesta que hizo la Secretaría de Educación de Veracruz para regular los nombramientos de directores y supervisores en la modalidad de telebachillerato. A grosso modo, explico la modalidad de telebachillerato que surge en el Estado de Veracruz en el año de 1980. Inicia con 40 centros escolares, teniendo en la actualidad más de mil centros de estudio en todo el Estado. Cabe hacer mención que a 33 años de haberse fundado esta modalidad, el sistema de telebachillerato en el Estado de Veracruz no cuenta con direcciones efectivas. Los que realizan la función directiva se les denomina coordinadores, que a su vez reciben una compensación de su salario. Luego entonces, la propuesta que presenta y que se elaboró en el Colegiado de Asuntos Laborales va en función precisamente a dar nuestra propuesta en relación a lo que propone la Secretaría de Educación de Veracruz con la finalidad, como les decía, de normar precisamente la labor de directivos en el sistema de telebachillerato. Para ello, valoramos y reconocemos que la Secretaría de Educación de Veracruz establezca estos mecanismos. Sin embargo, lo que propone el Colegiado de Asuntos Laborales es precisamente que se apegue a la realidad. Si bien es cierto que hablamos de más de 1.020 centros en el Estado de Veracruz, la mayoría de estos tienen un registro de uno a seis grupos y el 93% se cuenta integrado. De ahí, una mínima parte de seis a diez grupos comprenden este bloque y alrededor de un 3% los centros escolares cuentan con más de 12 grupos. En un principio, la Secretaría, para dar pauta a los nombramientos de directivos, contemplaba que estos se iban a enfocar a centros de estudio que tuvieran más de 12 grupos. Esta situación propiciaba que la mayoría de los centros escolares, más del 93%, no iban a tener el nombramiento de directivos. Por eso es que esta propuesta se estriba a que los nombramientos de directivos estén contemplados en los centros escolares de uno a seis grupos, para que la mayoría de estos se contemplen y tengan ya la función de directivos. En el acuerdo número 212, dice de la siguiente manera, para coordinador A, que aquí está una de las propuestas también de nosotros, que se elimine la figura de coordinador y se proponga la figura de director. En un principio estaba planteada para denominarlos de uno a ocho grupos. El coordinador, que en un principio se planteaba, iba a estar frente a grupo. Aquí también una preocupación también de nosotros es que el director, para el cual proponemos, sea liberado de grupo para que tenga la libertad y se le permita hacer la gestión y la labor administrativa que implica una dirección. Porque independientemente de que el centro escolar sea pequeño, de tres grupos y con una matrícula de 60 u 80 alumnos, pues la carga administrativa es la misma que en un centro mayor. Aumenta simplemente el número de alumnos, pero el trabajo se realiza de la misma manera. De igual forma, proponemos que para la compensación que en un principio se manejaba, sea esta apegada a un tabulador vigente, que se trabaja en la secretaría, y no como actualmente se da del 25%. De igual forma, para los puestos de supervisión, que aquí también se manejan, establecemos que este proceso de asignación de supervisores sea en base a un concurso donde cada uno de los compañeros experimente y demuestre la capacidad que tiene. Actualmente no se lleva a cabo este proceso y que de alguna manera este, el someterlo a una convocatoria, permitirá que compañeros que aspiren a este puerto de supervisión, pues tengan las mismas oportunidades. Hay otros aspectos que también comentamos dentro de la misma propuesta y que coinciden con la que se propone en la reforma educativa, que los puestos de supervisores tengan una vigencia de cuatro años, que a su vez les permitan, más adelante, en un lapso de cuatro años más, proponerse como supervisores. Gracias. Muchas gracias, Pablo Bautista Barrales. A continuación presentará la señora Blanquestela Alcántara Hernández. Se preparan, por favor, el señor Fidel Urbano López Fonseca y alguno de las personas que integran el equipo de Miriam Puente Calderón y Juan Miguel Rosillo Díaz. Gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Blanca Alcántara, pertenezco a CECITEX, plantel 7. La propuesta que traigo es en base al programa de bases de ingeniería. Trabajamos con un modelo educativo que presentó ahorita en la ponencia el doctor Carlos Luz, el cual consiste tanto en proyectos multidisciplinarios como en la plataforma educativa. Esta profesionalización docente se presenta directamente a que los maestros vayan tomando cursos de actualización en su parte pedagógica, puesto que nuestro perfil es formar ingenieros, todos son especialistas en su área. Cada uno de los maestros, al estarse actualizando en la parte pedagógica, en combinación con lo que ya tienen de su formación de ingenieros, van actualizando las competencias que vienen tanto en el acuerdo 447 para que desarrollemos, tanto nosotros como docentes, como los que vienen en el 446 para desarrollarlas en los alumnos. Proponemos trabajos multidisciplinarios desde la parte de la planeación, con formatos de planeación que están alineados a las competencias, donde finalmente cada uno de los maestros interrelacionan todas las materias para crear un proyecto. Y al final no se califica con exámenes, sino con rúbricas y con métodos de proyectos que finalmente los alumnos ven efectiva la transversalidad entre una materia, el contenido de otra y cómo finalmente llegan a un producto en común. Estos trabajos los llevan a la práctica, los hacen reales con la vinculación en empresas que tenemos o con las instituciones de educación superior que nos abren las puertas para que finalmente ellos puedan desarrollar todas sus competencias y habilidades que se van desarrollando. Trabajamos también lo que es el método lancasteriano, que a través de monitores de los mismos alumnos van desarrollando las competencias de uno a uno, desarrollando también el aprendizaje significativo del que nos habla Vygotsky, donde entre pares y entre amigos se entienden mejor. Esto nos ha permitido dentro del colegio SSITEC que los alumnos vayan desarrollando sus competencias de manera más amplia y lo vean real, ya no solamente teórico. Y también esto implica que los alumnos se den cuenta de lo que realmente van haciendo dentro de cada uno de los objetivos que se van planteando en la reforma educativa. ¿Qué nos permite esto? Que al final, cuando los alumnos entregan el proyecto, los maestros no califican con un examen, sino mediante la rúbrica van viendo cuáles son las competencias que desarrollaron finalmente y van viendo también cuál fue el producto de lo que ellos aprendieron de manera teórica y lo aplican. Cada uno de los proyectos se presentan al final de semestre, donde son evaluados tanto por las empresas donde nos permitieron hacer estos proyectos, como las instituciones de educación superior, que también nos permitieron desarrollar los proyectos que los alumnos en conjunto con los maestros van desarrollando para finalmente ver cuál fue la finalidad del proyecto, planteándose un objetivo donde cada uno de ellos van presentando a manera de exposición su proyecto y presentan el producto final. Ya no solamente es un examen, sino una rúbrica, un proyecto. Y tenemos la retroalimentación por parte de las empresas, donde logramos muchas veces que los chicos se queden en la vinculación de prácticas o servicio social o puedan ingresar a las instituciones de nivel superior. Gracias. Muchas gracias Blanca Estela Alcántara Hernández. A continuación presentará el señor Fidel Urbano López Fonseca. Le pediré al equipo compuesto por Miriam Puente Calderón y Juan Miguel Rosillo Díaz que determinen quién va a presentar y que también se vaya preparando el señor Miguel González Aviña. Gracias. Señor Fidel Urbano López Fonseca, ¿se encuentra presente? Bien, entonces le pediré a alguien del equipo de Miriam Puente Calderón y Juan Miguel Rosillo Díaz que pase por favor al pódium. Tampoco se encuentra presente. Entonces le pediremos al señor Miguel González Aviña que por favor presente su propuesta. Buenas tardes. Mi nombre es Miguel González Aviña, vengo del CETI 55 del Distrito Federal y mi propuesta es formación y capacitación del docente en la educación medio superior. Los constantes y acelerados cambios que enfrenta el país son la consecuencia de un proceso de evolución y adaptación de la sociedad en donde la educación en todos sus niveles juega un papel importante para el crecimiento del individuo y del educador, como forjador y preparador de los hombres y mujeres del mañana. El educador se presenta como la herramienta fundamental para la educación. Debe poseer actitudes y aptitudes especiales, de tal manera que aporte mayor calidad a su papel de facilitador en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Los cambios sociales hoy en día exigen la adaptación del docente a una nueva era en la educación, pasando de las clases tradicionales, donde el docente imparte la cátedra durante horas sin la intervención del alumno, donde la palabra del docente era la única que valía. Hoy en día, el docente facilitador debe de llevar la enseñanza hacia un modelo participativo de investigación con intercambios de ideas, análisis de problemas y su aplicación práctica. La formación y actualización de los docentes deberá estar orientada a que los docentes trasciendan propósitos exclusivamente disciplinares para apoyar de manera integral la formación de los jóvenes. Es indispensable que la función del docente vaya más allá de la práctica docente tradicional de enseñanza en el salón de clases, para adoptar un enfoque centrado en el aprendizaje en diversos ambientes y contextos. La formación de los profesores de la educación es un tema controvertido, dada la diversidad de profesionales que intervienen en los procesos educativos concretos a nivel medio superior y superior, quienes sin tener conocimientos pedagógicos y didácticos, fungen como profesionales de la educación, lo cual debe ser preocupante por el impacto dado en el aprendizaje del alumno. En términos generales, según datos derivados de un diagnóstico sobre necesidades de formación docente, de educación media superior, la mayoría de los profesores de este nivel tienen una formación universitaria que atienden los contenidos disciplinares de las asignaturas que imparten, pero carecen de una formación psicopedagógica que les permita responder a los retos del aprendizaje, en muchas ocasiones su trayectoria académica y profesional, constituye la base de su actividad como docente. Es sin duda una gran responsabilidad la que tenemos que asumir como docentes, para contribuir a la formación de los estudiantes. Es claro que lo que la sociedad quiere de nosotros, y es parte fundamental de nuestra vocación, demostrar lo que debemos enseñar. Debido a la gran responsabilidad que implica ser docente y a la gran responsabilidad que asumimos, resulta de vital importancia que la formación, capacitación y actualización profesional y docente sea constante y de gran calidad, para poder cumplir con las expectativas que la sociedad en general tiene de las escuelas públicas. Si bien es cierto, se han implementado programas de capacitación y formación docente, estos no han sido suficientes ni han rendido los frutos esperados, razón por la cual es necesario que se implemente uno nuevo y permanente, que permita a los profesores adquirir las competencias que les permitan ofrecer una educación de calidad, profesionalizando esta actividad. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel González-Aviña. A continuación le pediremos a la señora Rosa Elia Rodríguez García que presente su propuesta y mientras tanto que se vayan preparando el señor Alberto Heredia Arreola y alguien del equipo integrado por Alejandro Vega Solís y María Teresa Fadul Sánchez. Buenas tardes, mi nombre es Rosa Elia Rodríguez García, soy suertuda, vivo en Querétaro. Yo no soy originaria de esta ciudad, sin embargo, pues casi toda mi vida profesional se ha desarrollado en ella. Y además trabajo en el CBT número 118, de la cual soy maestra también desde hace algún tiempo, muy orgullosa de formar parte de él. Bien, quien se atreva a enseñar, nunca debe dejar de aprender. Formación docente, una clave para la reforma. Para hablar de la calidad de la educación que se imparte a los estudiantes, se debe comenzar con la calidad de la formación docente. Lamentablemente a la formación docente no se le ha dado la importancia y la relevancia que tiene en el proceso formador del estudiante. Y tal como afirma Silvia Smelkech en su libro, hacia una mejor calidad de nuestras escuelas, lo importante en la calidad es la calidad de las personas. Y cuando las escuelas, cuando en las escuelas se creen las estructuras que permitan desarrollar plenamente a los profesores, habrá la certeza de que estaremos en una posición privilegiada para proponernos lo mismo con nuestros alumnos, no antes. Pero la formación docente como eje central de un perfil profesional de los educadores adquiere contenidos y connotaciones muy particulares. Las demandas y expectativas de los individuos y de la sociedad plantean tanto un tipo de formación docente vinculada a contenidos científicos específicos y especializados del área disciplinaria a la que el docente pertenece, como también una formación polivalente, flexible y centrada en la capacidad de adaptación a situaciones diversas y a la resolución de problemas. Es decir, una formación que permita un desarrollo integral de la persona, que potencie su madurez y capacidad de compromiso social y ético. Así, se hace necesario articular la formación como eje fundamental en la construcción de un perfil profesional docente con la reforma integral de la educación media superior y el diseño curricular basado en competencias, sin perder de vista que la formación docente es un proceso permanente que acompaña todo el desarrollo de la vida profesional. Asimismo, las funciones formativas convencionales, conocer bien la materia y saber explicarla, se han ido complicando con el paso del tiempo y con la aparición de nuevas condiciones de trabajo en el bachillerato. Además de conocer los contenidos, los profesores debemos de ser capaces de realizar múltiples tareas, las cuales no voy a enumerar por la premura del tiempo. Y me voy a enfocar a las propuestas. Bien, de esta forma, la necesidad de formación docente, yo considero que se requiere formación docente en los siguientes rubros, lo cual pues es validado por muchos autores. Número uno, conocimiento en profundidad de la disciplina que se imparte. Número dos, conocimiento psicopedagógico. Número tres, conocimiento empírico, para poder llevar el conocimiento a las competencias, o sea, poder aplicar el conocimiento donde se requiere y resolver los problemas específicos que el contexto nos presenta. Y por último, conocimiento de las TICs. Bien, enumero un decálogo de mis propuestas, como ya escuchamos antes. Número uno, diseñar un plan maestro de capacitación integral para los profesores de educación media superior, donde se atiendan los aspectos mencionados anteriormente. Número dos, tomando como base anterior el plan, diseñar el plan estatal de formación con la participación y el compromiso de los titulares de los subsistemas de educación media superior en el Estado. Número tres, integrar grupos formadores de profesores por Estado. Número cuatro, hacer convenios con universidades para capacitación en aspectos disciplinares. Número cinco, promover estancias en centros de investigación para profesores de ciencias básicas. Número seis, abrir cursos para el aprendizaje del idioma inglés. Número seis, perdón, establecer un plan de formación docente para cada profesor, donde se responda a las necesidades individuales de cada uno. Número ocho, realizar la capacitación a través del semestre, dentro del horario laboral y ofrecer opciones adicionales para quien desee integrarse a ellas, tales como la educación a distancia, aprovechando las tecnologías de la información. Siguiente, implementar un curso de inducción para profesores de nuevo ingreso que incluya los conocimientos previos necesarios y las normatividades vigentes. Y por último, rediseñar el programa de estímulos docentes enfocándose en la formación. Gracias. Muchas gracias, Rosa Elia Rodríguez García. A continuación, escucharemos la propuesta del señor Alberto Heredia Arreola y le pediré a alguien del equipo integrado por Alejandro Vega Solís y María Teresa Fadul Sánchez que se prepare, así como a Mario Sánchez Martínez. Muy buenas tardes, Alberto Heredia Arreola, 750, Distrito Federal, imparto la materia de física y matemáticas. Lo siguiente, el título de mi propuesta es rumbo a una mejor preparación docente. En base al artículo cuarto, fracción primera de la Ley General Profesional de Servicio Docente, el cual menciona que a la adquisición continua de conocimientos y capacidades relacionados con el servicio público educativo y la práctica pedagógica, los maestros tenemos la responsabilidad de capacitarnos para los retos que nos plantean los propósitos educativos con el fin de mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje que los educandos requieren para adquirir los conocimientos, habilidades, destrezas, valores y desarrollar las competencias para enfrentar el mundo de trabajo con la eficiencia que el país requiere. Desafortunadamente, se tiene una problemática latente, los altos índices de deserción a nivel bachillerato, pues eso es imprescindible, por eso es imprescindible que los docentes tengan una buena preparación para disminuir el abandono de los estudiantes y que estos puedan concluir sus estudios con un perfil acorde a sus necesidades y a la vez elevar la calidad de la educación como se pretende en la nueva reforma educativa. El proceso de enseñanza-aprendizaje, el profesor es el que enfrenta directamente los problemas que se presentan, como pueden ser las condiciones de implanté, la infraestructura, mobiliario, los equipos de trabajo, las condiciones socioeconómicas de la comunidad, del entorno, el nivel académico de los alumnos, las conductas y comportamientos de los mismos. La preparación misma del docente, la falta de una correcta administración por parte de los directivos, etcétera. Estos son algunos de los desafíos que tenemos que enfrentarnos y si no se tiene la capacidad para solucionarnos, todo esfuerzo sería inútil. Por eso es indispensable tener una formación profesional para reforzar nuestras actividades y conseguir las metas trazadas en cuestión educativa. Bien lo dijo el filósofo chino Lao Tse, si das pescado a un hombre hambriento, le nutres una jornada, si le enseñas a pescar, le nutrirás toda la vida. Los docentes tenemos que aprender para que el alumno aprenda, pero con un sentido congruente a las necesidades actuales. Los programas de formación que se han llevado a cabo, los programas de formación que se han llevado a cabo, no podemos desacreditarlos en su totalidad. Sin embargo, existen situaciones que no han propusido su aprovechamiento en su plenitud. La falta de continuidad de los cursos de formación docente, la indiferencia del profesorado, la lejanía de la sede, las fechas y los horarios inaccesibles, las temáticas poco atractivas, la falta de cursos para cada asignatura, etcétera. La formación profesional docente debe estar apegada a los requerimientos actuales para que a la vez el profesor pueda trasladar con su iniciativa los métodos de enseñanza hacia los educandos. El último programa de formación docente ha sido la especialización y diplomados en competencias por Fordemps, en el cual intervinieron diversas universidades e instituciones educativas. Desafortunadamente, no todo el profesorado ha iniciado o concluido este programa de formación. Además de que no se ha dado continuidad al mismo, creando lagunas en los propósitos de la forma integral de la educación media basado en competencias, acarreando métodos de enseñanza tradicionales que llamamos conductismo. Un factor importante también es el impulso que se debe dar a las tecnologías de información y comunicación dentro de la formación continua del docente. La educación actual se ancla en la era digital y virtual. Los maestros debemos aumentar las habilidades y destrezas para el uso de estos recursos electrónicos, que sirvan como medio para el desarrollo de las competencias de los alumnos y que sus aprendizajes sean significativos. Por lo tanto, debemos hacer uso de esa enseñanza con la capacitación previa para su manejo y aplicación. Un minuto. Bueno, debido a esto, voy a concluir ya con todo esto y voy a concretar ya las propuestas en consideración de lo mencionado. Número uno, que los programas de formación continua de docentes se apliquen a todos los educadores sin excepciones. Que en caso de que algún profesor esté trabajando en dos subsistemas, se le otorga la autorización oficial de asistir a los cursos de formación continua sin afectarlo laboralmente. Que se regionalicen las sedes que conducirán a los cursos de formación continua para una mejor organización. Que continúan los estímulos, incentivos y promociones para el personal que logre concluir satisfactoriamente los cursos de formación continua. Que cualquier plantel escolar pueda ser sede del curso de formación docente. Que los asesores o instructores cuenten con el perfil, la relevancia, la experiencia y la capacidad necesaria para impartir los cursos de formación continua. Que se realicen cursos para cada asignatura y con la idea de reforzar los conocimientos y los métodos teóricos, psíquico, pedagógicos. Y por último, que los profesores puedan aspirar a recibir cursos en instituciones educativas y universidades diferentes, tanto en el país y en el extranjero. Muchas gracias. Muchas gracias Alberto Heredia Arriola. A continuación le pediremos a Alejandro Vega Solís o bien a María Teresa Fadul Sánchez que presenten su propuesta y que por favor se vayan preparando el señor Mario Sánchez Martínez y la señora María Guadalupe Juárez Olvera. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Alejandro Vega Solís. Soy docente de la Escuela de Bachilleres en el Plantel Sur de la Universidad Autónoma de Querétaro. Con el tema por un cambio de paradigma, iniciando con una frase de Francisco Villa que dijo que para que esto crezca, prefiere pagarle a un maestro que a un general. La preocupación por mejorar la calidad y presencia de la educación es uno de los centros de interés más consensuados en los últimos años. El descubrimiento de la educación como elemento central del desarrollo de la sociedad se caracteriza ahora por ser compartido y haberse transformado en una necesidad no solo reclamada por los teóricos de la educación, sino además por líderes políticos, económicos y sociales, y muy particularmente por los padres de familia y los jóvenes que nosotros educamos. En esta motivación se asume que los docentes debemos ser factor predeterminante para encarar adecuadamente el requerimiento de una educación que sea eficaz y efectiva para desarrollar habilidades necesarias para que puedan ingresar a las escuelas superiores o a la vida productiva. Por lo que la propuesta es la revaloración del docente, es decir, volver a darles valor al rol de los profesores en la educación. Si bien en épocas pasadas se exageraba mucho en la relación a sus conocimientos, hoy las nuevas tecnologías y el desarrollo del aprendizaje son un eje de toda educación y no solo ello, sino también provocan una cierta frustración por los docentes progresos y hasta regresos en la calidad de la educación. En las últimas décadas existe desconfianza y recelo hacia los profesores, por lo consiguiente la desvalorización de su función profesional. En la actualidad, una de las problemáticas principales que enfrentan las políticas públicas en el sector educativo es cómo mejorar el desempoño docente, ya que en la actualidad abordan un tema complejo en las coordinaciones laborales, además de que en la formación inicial y continua ha tenido resultados relativos, a pesar de que se reconoce un papel clave en las reformas educativas. El tema del desarrollo profesional y la formación continua de docentes y directivos adquiere una relevancia en nuestros tiempos, toda vez que los profesores se encuentran con los jóvenes en un 50% de vida activa de lunes a viernes, por lo que un sistema eficiente de formación de recursos humanos debería imponer a los educadores dos exigencias centrales. Primero, responsabilizarse por una educación de calidad y segundo, tener una capacidad para administrar en forma autónoma y responsable los establecimientos a su cargo. También se debe dar una importancia capital a los directores de los planteles, por lo que la propuesta es que se revise la función del personal docente para que cambie sus paradigmas de enseñanza, que beneficie el aprendizaje. El profesor hoy está sujeto a cambios rápidos y más aún se han derivado los muros del conocimiento, ya que no sólo se transmiten las aulas, las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, y los sistemas interlineales, la radio y la televisión, por satélites y las redes informáticas, han echado por tierra el monopolio del saber que durante mucho tiempo tuvieron los sistemas de enseñanza formal. Por consiguiente, la función del maestro o profesor deberá ser cada vez más la de un agente que facilite el autoaprendizaje y oriente la explosión de la información, ya que no la dé una fuente incuestionable o única de información. Además, deberá tener constantemente presente que la utilización de las formas tradicionales de comunicación y de los medios más nuevos de la tecnología han hecho posibles viables… Un minuto. Qué feo caso. Bien, una última propuesta que considero muy importante es que se debe de generar una crisis cognitiva entre pares y social donde el apoyo y la colaboración fuera la resultante en la cual se generen proyectos institucionales, superando el miedo a la crítica a través de talleres para generar confianza y sanar la autoestima, crear condiciones de trabajo con calidad laboral para incursionar en el trabajo de los cuerpos colegiados. Además, se debe reordenar un sistema de unidad con un marco común de políticas y gestión para incrementar la calidad y equidad que favorezca su sustentabilidad y desarrollo conforme a los lineamientos de la RIEMS, así como fortalecer la educación en el nivel medio superior mediante la integración de los subsistemas que se haga por estados, por entidades o por escuelas. Es muy importante incrementar la calidad y la equidad en nuestro nivel medio superior. Muchas gracias. Muchas gracias Alejandro Vega. A continuación, nos presentará su propuesta Mario Sánchez Martínez y le pediremos a María Guadalupe Juárez Olvera y a Marco Antonio Herrera Toledo que se preparen. ¿Se encuentra presente el señor Mario Sánchez Martínez? Bien, entonces le pediremos por favor a María Guadalupe Juárez Olvera que presente su propuesta y que se vayan preparando Marco Antonio Herrera Toledo y Mariana Morales Arias. Buenas tardes, mi nombre es María Guadalupe Juárez Olvera, trabajo en COVAX, plantel 29. Mi tema es la calidad educativa. Abordaré el tema de calidad bajo el enfoque educativo y daré a conocer cómo es que ésta depende de una multiplicidad de factores. Asimismo, que la responsabilidad por la calidad educativa no depende única y exclusivamente de los directivos de una institución, sino de todos sus participantes, quienes de manera directa e indirecta intervienen en el proceso. La calidad ha sido y es una de las más grandes preocupaciones de gobiernos e instituciones educativas. ¿Y qué es calidad en sí? El término se define en el diccionario de la Real Academia Española como la propiedad o conjunto de propiedades inherentes a algo que permiten juzgar su valor, mientras que el EPE-Ley refiere que es el beneficio o la utilidad que satisface la necesidad de una persona al adquirir un producto o un servicio. Sin embargo, se puede afirmar que calidad no es una característica exclusiva de un producto o servicio, tampoco es un concepto estático, al contrario, es una propiedad de las cosas que indica determinada mejora y cumplimiento de metas establecidas. Y si de metas se trata, ¿cómo es que en México no se han asegurado resultados óptimos respecto de una calidad educativa? Durante mucho tiempo, una de las políticas educativas preeminentes en dicho país fue incrementar la cobertura. Esto quiere decir que se dio prioridad a que la mayoría de los mexicanos tuvieran acceso a la educación. Sin embargo, esto trajo consigo diversas consecuencias. Una de ellas fue que se desarrolló una tendencia a la saturación de las aulas por dificultades de crecimiento de las instituciones y limitaciones de los presupuestos públicos. A este respecto, puede señalarse que la mayor parte de los docentes que laboran en escuelas públicas de educación media superior desarrollan su labor como trabajadores de la educación ante grupos que oscilan entre los 45 y 55 alumnos. Esto conlleva a que no brinden una atención personalizada y por lo tanto que la calidad educativa con la que se está formando a generaciones del siglo XXI vaya en detrimento. Esto, aunado a lo anterior, puede afirmarse que hoy en día el problema no es tanto la cobertura, sino la calidad misma debido a que no existe medición objetiva alguna a través de la cual pueda monitorearse el progreso en el logro de los objetivos de la educación. Y ahondando ya un poco en términos de calidad educativa, resulta importante acotar que esta mantiene estrecha relación con la eficacia y eficacia de quién o quiénes, tanto de los alumnos como de los maestros, incluso de la misma institución. Con referencia a lo anteriormente expuesto, la eficacia por parte de los alumnos supondría que aprendieran realmente lo que se supone que deben de aprender acorde a las metas fijadas en los planes y programas establecidos. Por otro lado, por parte de los maestros, implicaría que estos verdaderamente emplearan diversos mecanismos que coadyuven a los alumnos adquirir un nivel educativo que les brinde oportunidades de obtener fácil acceso a una institución de educación superior u obtener oportunidades de empleo, refiriéndose a alumnos de bachillerato. Implicaría también que los docentes se actualizaran constantemente para no formar a los estudiantes, empleando información desfasada o descontextualizada. En cuanto a la institución se refiere, se requeriría de liderazgo institucional para lograr dirigir a toda la organización. Sin embargo, no es lo único. También es indispensable contar con la infraestructura necesaria para proporcionar las condiciones pertinentes al alumno respecto de un fácil acceso al conocimiento. Es contradictorio, por ejemplo, en escuelas rurales, pretender brindar una educación de calidad cuando se carece de la infraestructura necesaria para ello. Es importante también señalar que la calidad de la educación que hoy en día se brinda pudiera ser diferente a partir de la implementación de un auténtico modelo de gestión de la calidad en las instituciones, en el cual se considere como ejes centrales la dimensión epistemológica, ética, pragmática y la metodológica. Esto les permitiría a todos los agentes involucrados, institución, padres de familia, docentes y alumnos, llevar a cabo una reflexión constante en torno a lo que sucede y de esta manera se estarían dando la oportunidad de implementar acciones de mejora. Gracias. Muchas gracias, María Guadalupe Juárez Salvera. A continuación le pediremos al señor Marco Antonio Herrera Toledo que presente su propuesta y que se vayan preparando la señora Mariana Morales Arias y la señora María del Pilar Durán Villanueva. ¿Se encuentra presente en esta sala el señor Marco Antonio Herrera Toledo? Bien, en ese caso le pediría a la señora Mariana Morales Arias que presente su propuesta y que se vayan preparando María del Pilar Durán, así como José Alfredo Cárdenas Pérez. La educación es la clave del futuro, la clave del destino del hombre y su posibilidad de actuar en un mundo mejor. Robert Kennedy. Todo ser humano tiene la capacidad de aprender y este aprendizaje lo recibe a partir de la enseñanza, principalmente a partir de la escolarización. La pedagogía, considerada como la ciencia que se ocupa de la educación y la enseñanza, promueve la incorporación de saberes, hábitos, destrezas y pautas de acción entre los involucrados en el proceso educativo, donde se incluyen docentes, así como directivos. En la actualidad, la educación media superior enfrenta un proceso de transición y reforma. Esta palabra alude a conceptos diferentes en el transcurso del tiempo, en el contexto del desarrollo histórico y las relaciones sociales. Promueve mecanismos de transformación y cambio, donde el marco curricular común reflejado en los planes y programas institucionales han modificado el rol docente, por tanto, promueve la reestructuración e implementación de programas de actualización que reflejan pedagogías apropiadas para su aplicabilidad. Tanto directivos como docentes, somos determinantes en la transmisión de conocimientos y promoción de educación. Por ello, es necesario reflexionar acerca de la intervención dentro de los procesos administrativos, dentro de los salones de clase. En las actividades cotidianas, considero necesario detonar voluntades, apaciguando los buenos deseos para promover el desarrollo de capacidades, así como competencias que generen aprendizajes que trasciendan no solo a los estudiantes, sino también a todos los agentes educativos en los distintos escenarios educativos. Ser docente es una labor ardua, así como compleja. Requiere tomar conciencia de nuestra potencialidad y trascendencia. Hemos vivido varios cambios en el rol docente a lo largo de los últimos años, conforme a las diferentes corrientes teóricas que en su momento han influido. Conductismo, cognoscitivismo, aprendizaje social, etc. Recientemente enfrentamos un nuevo modelo educativo basado en competencias que demandan alternativas variadas para intervenir, a diferencia de la enseñanza tradicional. Dejar de ser condicionadores para ser acompañantes del proceso de aprendizaje, donde la batuta ya no sea por parte del docente, pues se evitan por posturas autoritarias y egocéntricas, sino en las necesidades de los estudiantes, quienes son los protagonistas de sus propios procesos de aprendizaje. Por tanto, debemos capacitarnos por iniciativa dentro del área de conocimiento en la que nos desarrollamos, por un lado. Por el otro, se debe promover la profesionalización de la educación media superior, con principios básicos que regulen el actuar docente desde la preparación generalizada y donde los directivos se impliquen más allá de los procesos administrativos y de gestión de la educación. Favorecer el cambio y la transformación debiera comenzar desde nuestra perspectiva y conceptualización del proceso. Alinearnos a las demandas del sistema educativo no basta para poder generar impacto, requiere además de la capacitación, entrenamiento, desarrollo de habilidades y estrategias de enseñanza, así como crecimiento personal en todos los aspectos. Se necesita abrir nuevos espacios culturales, donde asumamos la responsabilidad consciente y reflexiva de las implicaciones de nuestro actuar más allá del discurso. Un minuto. En el ejercicio y la aplicación constante de voluntades, dejando atrás sólo los buenos deseos. Soy Mariana Morales y vengo del plantel 2 y 18 del COVAC. Muchas gracias Mariana Morales. A continuación le pediremos a la señora María del Pilar Durán Villanueva que nos presente su propuesta. Les recuerdo a todos los ponentes que es muy importante que se presenten al inicio de su propuesta e indiquen de qué entidad federativa provienen. Asimismo, les pediré a José Alfredo Cárdenas Pérez y a Gerardo Emiliano Vázquez Leal que se vayan preparando, por favor. Adelante. Hola, buenas tardes. Soy María del Pilar Durán Villanueva, del Estado de Querétaro, y formo parte del Colegio de Bachilleros del Estado de Querétaro, plantel 2 AMBEALCO. Parto de una pregunta generadora. ¿Qué condiciones deben establecerse para impulsar la colaboración entre pares en el propio plantel para el mejoramiento de la planeación, las metodologías y los recursos didácticos de la enseñanza? Parto de la convicción de que el cambio significativo para que la educación avance se debe de dar en la escuela, de las personas que ahí trabajan y de las relaciones que éstas establezcan entre sí. Hay diferentes condiciones que permiten que esto se dé de manera positiva. Una de ellas es la constancia, que es tan importante que no tiene sentido iniciar un proceso si no hay una continuidad, pero una continuidad verdadera, real. Otra condición es que debe de diseñarse un plan de escuela para la planeación, las metodologías, los recursos didácticos de enseñanza. Este diseño debe elaborarse en equipo, colaborativo, ya que desde mi experiencia no se trabaja realmente en equipo, sino de manera individualizada. No basta con que todos participen, sino que se debe de trabajar realmente en equipo. Y para ello se necesita un guía, un líder que establezca los lineamientos a seguir. Un buen líder es la clave para que se desarrolle la mejor en la escuela. Cuando hay un trabajo en equipo, hay apoyo mutuo, se planea y evalúa de manera compartida y los resultados son mejores. Si se trabaja de manera individual, el profesor se limita a cubrir sus objetivos específicos, perdiendo el potencial que permite ver los problemas desde distintas perspectivas. Esta labor recae principalmente en los directivos de los planteles, ya que si se empieza un plan de acción bien estructurado y comprometido, difícilmente podrá revertirse y el docente tendrá las herramientas para que se refleje en las actividades de clase que den razón del aprendizaje de los alumnos. Otro punto son las relaciones y el ambiente de trabajo. Si hay una buena relación entre pares, habrá mejores procesos y, por lo tanto, mejores resultados. Se tiene que estimular, motivar y apoyar a las personas que trabajan en el plantel. Uno de los procesos más importantes es la evaluación continua, ya que aquí tenemos que ver qué aprendizaje es el que se desea lograr, cómo, para qué y en dónde se requiere lograr, contemplando el currículum, los objetivos, competencias a desarrollar y el entorno en que está inmerso nuestro estudiante. La educación es una labor tripartita, estudiantes, maestros y padres de familia. Cada uno tiene que hacer su función de manera adecuada. La innovación educativa es un factor importante en los diferentes tipos de metodología educativa que giran alrededor de las teorías del conocimiento como son conductismo, cognitivismo, constructivismo, conectivismo, entre otros. Y cada uno de ellos tiene sus procesos, actividades y métodos. Las herramientas que implementamos en nuestras estrategias son de suma importancia. Un ejemplo de ello son las TICs. Por lo que en la escuela debe de haber las facilidades para que se pueda utilizar. Un ejemplo de esto es el uso de Internet. El principal actor donde se ve reflejado nuestro trabajo en la escuela y en el alumno, en el que va a recibir los beneficios de nuestro actuar como institución educativa, ya que él es el que va a recibir el resultado del esfuerzo sumado en la institución, por lo que debe de estar presente en todo momento en nuestro diseño. Tiempo. Para concluir, yo los invito a que hagamos una reflexión y un mayor esfuerzo para mejorar el trabajo que realizamos en nuestras escuelas de procedencia. Gracias por su atención. Muchas gracias, María del Pilar Durán. A continuación, le pediremos a José Alfredo Cárdenas Pérez que nos presente su propuesta y que mientras tanto se vayan preparando Gerardo Emiliano Vázquez Leal y Rubicel del Rosal Melo. Adelante, por favor. Buenas tardes, soy José Alfredo Cárdenas, vengo de Querétaro, plantel CBT 118. Mi ponencia es formación docente en el nivel medio superior. La educación medio superior en México comprende el conjunto de modalidades institucionales que ofrecen enseñanza formal al término de la secundaria. En este contexto, una de las deficiencias que han impedido su desarrollo justamente es la falta de propuestas adecuadas para la formación docente. Aspecto de esta problemática, solo se puede citar algunos, que son la falta de requisitos académicos claros para la contratación, promoción y permanencia del profesorado. Situación en la que se prevalecen categorías burocráticas y sindicales. Y la atención remedial a la formación, la cual se caracteriza porque cada modalidad de educación de este nivel ofrece a sus profesores cursos de actualización que en general resultan breves y desarticulados. Con un carácter más informativo que formativo, por lo que difícilmente ofrecen respuesta adecuada a la rápida evolución de los conocimientos, a las exigencias de transformación de nuestra sociedad y a las expectativas de los jóvenes. Ante esta situación, se pretende aportar una base importante de elementos de diagnóstico que evidencien la necesidad de políticas específicas y programas de formación de profesores, que a la par de la actualización de sus conocimientos y competencias, implementen los mecanismos de promoción pertinente para impulsar a los docentes a participar de manera activa en su formación, ofreciendo condiciones de desarrollo que representen alternativas a corto, mediano y largo plazo, tanto a los docentes como para las instituciones. Dentro de esta parte, el diagnóstico es una parte muy importante para conocer el entorno. En este estudio, permitirá acercarnos a una realidad pedagógica que manifieste los obstáculos y los logros del quehacer docente en la educación media superior, y con ello, la implementación de programas que mejoren esta labor. Y dentro de esto, el planteamiento del problema podría ser que la planta docente de la Escuela de Educación Media Superior, integrada por profesores de diferentes licenciaturas y especialidades del conocimiento científico, puedan tener, darle, perdón, sin embargo, pocos son los profesores que cuentan con la formación pedagógica y didáctica, que les facilita el proceso de enseñanza-aprendizaje, y lamentablemente esta situación repercute en los alumnos directamente. Esta problemática sabemos que no es nueva, y por supuesto, tampoco es desconocida para las actualidades, puesto que a través de los programas de la Dirección de Formación Docente e Investigación de la SEMS, se ofrecen cursos intersemestrales de capacitación, información y de formación, en lo que se ofertan las temáticas señaladas. Sin embargo, la mayoría de las veces no son las requeridas ni con el enfoque que se pretende desarrollar por la educación media superior, por lo que conlleva a un desfase en la aplicación de los procesos educativos entre las formas de enseñanza y los contenidos a enseñar. Mi propuesta, número uno, institucionalización de un programa de formación docente para profesores del sistema de educación media superior, en la que conlleva, como primer punto, que se acerque a los planes de estudio y modelo curricular. Número dos, que se apegue a la normatividad de la educación media superior. Número tres, procesos y prácticas pedagógico-didácticas. Número cuatro, innovación de ambientes de aprendizaje. Número cinco, lenguas extranjeras. Número seis, desarrollo de las habilidades tecnológicas. Punto número dos, implementar una maestría en la educación media superior. La obtención de un posgrado académico es parte de los elementos que se considera deben estar presentes en los procesos de formación docente. La profundización en las áreas particulares de los profesores afines como punto de partida. Un dominio profundo de los diferentes métodos de investigación y conocimientos avanzados en un campo del saber con un enfoque multiprofesional. Un conocimiento profundo y amplio en el campo del saber, así como la modernidad científica y capacidad de innovación, creatividad, para resolver, dirigir la solución de problemas de carácter científico de la manera independiente. Y por último, la creación de la unidad de formación docente e investigación en todos los bachilleratos del sistema, bueno, del subsistema de educación media superior. Todos los bachilleratos de la educación media superior deben de contar con una unidad de formación docente e investigación avaladas mediante un dictamen del consejo de escuela respectivo. Pero lo más importante y la finalidad intrínseca de esta propuesta está en función de que en las escuelas se cuente con el apoyo de un equipo multidisciplinario que elabore las propuestas de formación, realice diagnósticos de necesidades de formación docente, sistematice los esfuerzos que hasta ahora se han realizado en un campo general. Gracias. Muchas gracias, José Alfredo Cárdenas. A continuación le pediremos al señor Gerardo Emiliano Vázquez Leal que nos presente su propuesta y que se vayan preparando la señora Rubicel de Rosalmelo y la señora Silvia Santoyo Cristiani. ¿Se encuentra en la sala el señor Gerardo Emiliano Vázquez Leal? Bien, en ese caso le pediremos a la señora Rubicel del Rosalmelo que presente su propuesta, por favor. No se encuentra en la sala. En ese caso le pediremos a la señora Silvia Santoyo Cristiani que por favor presente su propuesta y que mientras tanto el señor Miguel Galván Ruiz y el señor José Luis Espinoza Castro se vayan preparando, por favor. Adelante, gracias. Me pidieron hacer un anuncio, entonces no me tomen el tiempo, por favor. Mientras sea breve, adelante. Todas las personas que necesiten un sello de su asistencia, me dicen que lo pueden, ahí con la persona que está levantando la mano, que lo pueden obtener ahí a la salida. Ahora sí tiempo, ¿no? Adelante, por supuesto. Muchas gracias. Gracias. ¿Qué tal? Soy Silvia Santoyo, vengo del Colegio Celta Internacional aquí en la ciudad de Querétaro y vengo a hablarles de un tema interesante en desarrollo profesional y el que personalmente creo deberíamos, todos los que trabajamos con adolescentes, tener por lo menos una comprensión general en el tema. Esto es, ¿cómo funciona el cerebro del adolescente? Gracias a los avances y desarrollo de la tecnología y las investigaciones en neurología en nuestros días, podemos tener acceso e información acerca del funcionamiento de algunas zonas del cerebro, particularmente, pues lo que nos ocupa de los adolescentes, porque esto nos va a ayudar a tener algunas estrategias para poder reaccionar y aprender de qué manera podemos atender a nuestros estudiantes, sobre todo en esta etapa un poco complicada de la educación media superior. La adolescencia implica muchos retos y grandes oportunidades, las características de inestabilidad emocional durante esta etapa de la vida, plantean frecuentes conflictos y frustración en relación con padres, con maestros, que generalmente estamos intentando formarlos en valores, prepararlos para la vida adulta y generar en ellos las competencias que sabemos van a ser muy necesarias para resolver las situaciones que van a enfrentar en sus vidas. El desarrollo del adolescente no sólo implica cambios, lo sabemos, a nivel fisiológico, a nivel psicológico, hormonal, procesos de pérdidas, etcétera, o estar tramitando procesos de pérdidas. Sin embargo, la propuesta que yo me gustaría solamente plantearles un poquitín para analizar, involucra la comprensión básica de parte de todos nosotros, docentes, acerca de cómo funcionan sus cerebros, para que pues normalmente no nos veamos tan afectados por las reacciones normales, entre comillas, para nosotros que tenemos por ellos. Lo que normalmente los educadores sabemos acerca del cerebro, se limita a que este va a triplicar su tamaño después de la infancia y que cuando llega a la edad adulta, bueno, debería de estarse, o por lo menos al tamaño adulto, debería de estarse comportando como el nuestro. El comportamiento, esto lo sabemos, de los bebés ha sido ampliamente estudiado por neurólogos, en donde a los dos años tienen un proceso que se llama poda neuronal. Este proceso, comúnmente los psicólogos lo llaman los terribles dos, porque los bebés empiezan a hacer cosas extrañísimas, que normalmente no hacían cuando en su tapa anterior encontramos alguna coincidencia con nuestros adolescentes. Los educadores tenemos evidencia durante la adolescencia, a pesar de que ya alcanzó el tamaño adulto el cerebro, no gestionan la información de la misma manera en la que lo hacemos nosotros. Los estudios de resonancia magnética, que se han llevado a cabo durante algún tiempo, hace algunos años ya, van a cargo del doctor J. Gitt en Bethesda, en Estados Unidos, y hay un estudio muy grande en internet, si lo pueden buscar, se llama Inside the Teenage Brain, en donde estuvieron escaneando cerebros de 145 niños durante varios años hasta que llegaron a la edad adulta. El hecho más importante, el descubrimiento más importante, fue que la zona prefrontal del cerebro del adolescente sufre una nueva poda neuronal, la que se creía que solamente se sufría a los dos años, y entonces ahora nos explicamos un poco mejor cómo ya no tendríamos que decir los terribles 2, sino los terribles 16 o los terribles 15. El saber más acerca de las funciones del cerebro y sobre todo los cambios que se están llevando a nivel fisiológico en la fisiología cerebral, en el funcionamiento cerebral del adolescente, pues nos va a dar como educadores una mejor guía para poder comprender qué es lo que está sucediendo en sus cerebros. Los adultos vemos, sentimos, olemos, es decir, interpretamos nuestro exterior o la realidad con nuestros cinco sentidos, y creemos que nuestros estudiantes de educación media superior son adultos porque los vemos tamaño adulto, pero finalmente su cerebro no está totalmente instalado, sin ser peyorativa la situación. Esto, bueno, el estudiar, investigar este tema, nos va a llevar a desarrollar herramientas de comunicación e inclusive diseño curricular más efectivo y motivador para nuestros estudiantes, sin importar el área disciplinar. Muchas gracias. Muchas gracias, Silvia Santoyo. A continuación, le pediremos al señor Miguel Galván Ruiz que nos presente su propuesta y que se preparen, por favor, el señor José Luis Espinoza Castro y la señora María Adelina Castañeda Salgado. Muchas gracias. Buenas tardes. Dos declaraciones iniciales de mi parte. La primera es, vengo aquí movido por un deseo interior utópico de que las conclusiones y las propuestas que se deriven de este foro de consulta realmente lleguen a nuestras autoridades y que sea para decisiones que realmente mejoren nuestro sistema educativo. La segunda declaración es que estoy plenamente convencido de que el eje fundamental de la educación está en los maestros y por eso elegí esta mesa, la número cuatro para mi participación. Y con eso como contexto, quiero platicarles de los elementos clave para fortalecer la educación pública. Los esfuerzos en el propósito fundamental de la reforma educativa deberían orientarse a reconstruir los métodos de enseñanza-aprendizaje y adecuar la educación a los tiempos actuales. La inversión más trascendental de las familias y del Estado es la educación. Un porcentaje significativamente alto de estudiantes matriculados en educación media superior no concluye sus estudios. Por otra parte, un título o grado no garantizan empleo, salario digno, ni reconocimiento social incondicional a quien los obtiene. En cambio, una persona competente normalmente accede a mejores oportunidades en la vida y en el trabajo. Son más apreciados quienes demuestran buena actitud y son responsables para enfrentar y resolver problemas. Existe un consenso. La clave es educación de calidad. Concentrémonos en formar buenos maestros, elevar la profesión docente como una de las actividades prioritarias del sistema educativo. Para contribuir a este logro, propongo Propuesta 1. Establecer un sistema de incentivos salariales para los maestros como producto de una evaluación de sus competencias docentes. Propuesta 2. Una forma asequible de mejorar la calidad docente puede ser a través de crear comandos de capacitación continua. Estos pueden estar conformados por pares altamente calificados y de calidad certificada que acudan a los propios centros escolares mediante intercambios. Propuesta 3. Propiciar una nueva cultura puede ser un detonador de cambio. La hora de lectura. La habilidad lectora es la mayor y mejor herramienta de aprendizaje universal. Mejorar la capacidad de lectura debe desarrollarse hacia un estatus que alcance un nivel de tradición de cultura popular. El escenario ideal es que el hábito de la lectura se debe estimular en cada escuela con la participación activa de todos los maestros. Mejor lectores asiduos que televidentes constantes. ¿Por qué no incorporar en los horarios la hora de lectura? Todas las escuelas en el mismo horario leyendo. Propuesta 4. La inclusión de tecnologías de información y comunicación constituye uno de los principios concurrentes en la generalidad de las reformas educativas que se promueven en la actualidad. El acceso universal a la Internet para la comunidad académica ofrece un instrumento eficaz de mejora de la calidad de la educación y reducción de la brecha en el acceso a oportunidades de aprendizaje. A manera de conclusión, la clave del desarrollo es la educación de calidad. La educación de calidad tiene tres grandes secretos. Buenos maestros, mejores maestros y excelentes maestros. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias señor Galván por la claridad de su propuesta. Le pediremos al señor José Luis Espinoza Castro que nos presente su propuesta y a las señoras María Adelina Castañeda Salgado y Verónica Alejandra Ramírez Huerta que se preparen. Les recuerdo a nuestros estimados ponentes que cuentan únicamente con cinco minutos para presentar y que es importante que se presenten al inicio de su ponencia y nos indiquen de qué entidad federativa vienen. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Mi nombre es José Luis Espinoza Castro. Trabajo en el CBT 145 de San Juan del Río Querétaro. No podemos exigir que nuestros alumnos sean competentes si nosotros no somos competentes. La certificación como nos lo han hecho saber o lo hemos trabajado en este caso no se debe delimitar solamente al conocimiento de las asignaturas involucra y conlleva una serie de factores que involucran a varios actores llámese escuela llámese autoridades llámese propios docentes. Cuando se estableció el Tratado de Libre de Comercio del 1994 no solamente era comerciar productos era involucraba los sistemas educativos también. Debemos estar a la par. La OCD y la UNESCO cada vez nos demandan más en este caso evaluaciones más altas conforme a lo que básicamente pretende el aspecto pedagógico y psicopedagógico. formar un docente implica muchos factores no es solamente que se capacite no es la instrucción la que enseña debe ser una formación integral dichosamente tengo la la fortuna de pertenecer al comité del INE en la actualidad y una preocupación que yo arrastro es precisamente cómo se pretende preparar a los nuevos docentes a la gente que pretende entrar ahorita a ser docente déjenme decirles que no va a ser un camino fácil quien le apuesta a la educación en este momento va a tener que trabajar muy duro y realmente va a tener que enfocarse y concentrarse en ser docente ser docente no es fácil quien haya dicho eso la verdad se equivoca el apostolado que nos encomienda el ser docentes implica varios elementos el transitar a través de la preparación docente implica desde una evaluación previa para una acreditación y posteriormente viene el proceso de certificación que constituye el alma de la reforma la competencia que nos marca a nosotros nos marca que desarrollemos un conjunto de habilidades destrezas y que nos fundamentemos también en el aspecto social no deshumanicemos la educación desgraciadamente en el aspecto técnico en el caso que yo trabajo en un CVT en ocasiones se tiende a deshumanizar por así decirlo la educación no estamos creando máquinas estamos creando entes pensantes entes sociales que requieren precisamente de nuestro apoyo una propuesta que en lo personal hago es que finalmente se puede decir que en México el conjunto de esfuerzos no estén dispersos en el caso de integrar una educación de calidad la calidad implica no solamente tener alumnos que sepan conocimientos sino que sean alumnos que de veras sepan trasladar sus conocimientos al contexto social y que además sean alumnos o personas de bien yo propongo la creación del sistema nacional de profesional docente como institución así como está la UPN para gente que prepara a nivel licenciatura en educación básica primaria y secundaria yo lo propongo que sea a nivel profesional los institutos que nos han apoyado como es en este caso la UPN son programas que básicamente nos ayudan o que nos van a ayudar a nosotros como guía no los vamos a descartar porque los vamos a usar en cada una de las etapas este instituto debe constar de dos aspectos muy importantes uno que es el aspecto normativo como tal que involucra la regulación jurídica la creación jurídica de un órgano coordinado en este caso que realmente se le dé al docente el significado de ser docente y que se respete sus derechos y lo que es la creación de un código de ética mucha atención con esa parte ética profesional somos docentes por convicción en este caso no por ahora sí que buscar una chamba y lo que es un marco organizativo que conlleva a todo lo que es la organización interna propia de un sistema educativo compañeros yo quiero cerrar señalándoles que el ser docente es un apostolado que debemos cargar y que aparte debemos de disfrutar día con día no todos tienen la oportunidad de ser docentes gracias muchas gracias José Luis Espinoza a continuación tengo el gusto de cederle la palabra a la señora María Adelina Castañeda Salgado les pediré a la señora Verónica Alejandra Ramírez Huerta y a Cristina Rueda Alvarado que por favor se preparen adelante gracias gracias hola buenas tardes yo vengo de las oficinas centrales del colegio de bachilleros del distrito federal soy María Adelina Castañeda Salgado yo quiero partir de una primera consideración sobre a partir de la sobreabundancia de discursos y de propuestas que hay sobre la formación docente yo considero que lo fundamental ahora es que los maestros que estamos en el aula sabemos que nos apropiemos de los discursos y produzcamos otros discursos y propuestas sobre la formación me parece que esto es posible si nosotros abrimos el debate en torno a los siguientes temas primero ¿cuál es el tipo de formación continua que efectivamente puede ayudar a hacer avanzar la enseñanza y al mismo tiempo promover el desarrollo profesional de los docentes propiciando buenas prácticas y fortaleciendo su identidad como profesores de este nivel educativo y al mismo tiempo propiciando dándoles herramientas para que se hagan cargo de los resultados educativos es decir la responsabilidad sobre los resultados a veces se diluyen ante los resultados negativos entonces ¿cómo lograr que la responsabilidad de los maestros se haga sobre los resultados educativos? para esto me parece que es importante que sean los propios profesores los que discutan cuáles son esos temas de la formación que a partir de su experiencia analicen la relación entre el conocimiento disciplinar y el conocimiento pedagógico en la enseñanza que analicen el contenido y la orientación pedagógica del uso de las nuevas tecnologías que analicen cuáles son aquellos fundamentos de un enfoque por competencias que no se agreguen a lo que viene haciendo sino que recupere aquellas habilidades conocimientos y actitudes que han venido desarrollando con sus estudiantes a través de la asignatura que imparte es decir estos temas no son un agregado no son algo externo en tanto los maestros puedan asociarlo y puedan darle sentido a partir de lo que ellos han considerado como desarrollo de habilidades en sus alumnos otra cuestión me parece que es importante es que efectivamente hay un conocimiento práctico acumulado de los profesores y que mientras esto no se legitime para difundirlo y para valorarlo entre los propios profesores y por las autoridades se seguirá imponiendo desde arriba los temas que deben ser objeto de la formación en este sentido me parece que si es cierto una reforma curricular puede ser un espacio de formación pero tiene que prepararse en ese sentido para que sea ese espacio de formación donde en efecto el profesor puede identificar que se fortalece su identidad como docente porque puede puede replantearse en los antiguos y nuevos saberes porque puede replantearse en lo que venía haciendo y lo que es posible cambiar y lo que puede valorar como importante de lo que ha venido haciendo por eso es importante desde mi punto de vista que se tome en cuenta las trayectorias de los profesores y directivos en cada etapa de su desempeño un minuto que al mismo tiempo se analicen las concepciones de los profesores sobre las habilidades de los estudiantes cuáles son los estilos propios de ellos y de los estudiantes y que también se vea la manera como los docentes pueden dar a conocer y hacer de sus buenas prácticas o de sus prácticas deficientes un espacio de formación por lo tanto cuáles serían algunos temas para desarrollar primero una identidad positiva con la profesión que permita efectivamente difundir esas prácticas el estudio de los estilos de enseñanza estrategias didácticas y ambientes de aprendizaje las orientaciones metodológicas para elaborar relatos de prácticas y trayectorias el liderazgo y trabajo colaborativo para mejorar la calidad pero desde el aula y la investigación con y sobre los jóvenes sus estilos de aprendizaje estilo y éxito fracaso escolar hábitos y prácticas de salud uso del cuerpo sexualidad relación de los jóvenes con la escuela saberes escolares y no escolares y formas de expresión de las culturas urbanas juveniles estos son los temas que me parece son fundamentales muchas gracias muchas gracias muchas gracias María Adelina Castañeda Salgado a continuación Verónica Alejandra Ramírez Huerta nos hará su presentación y le pediremos a Cristina Rueda Alvarado y a Gilberto Vázquez Muñoz que por favor se vayan preparando adelante por favor Verónica Alejandra buenas tardes Verónica Alejandra Ramírez Huerta vengo representando al Instituto Politécnico Nacional en el Distrito Federal Compartiré con ustedes lo que se ha trabajado en formación de tutores en el Instituto uno de los principales objetivos del Instituto Politécnico Nacional es formar profesionales íntegros y plenos por lo que se han iniciado una serie de cambios para mejorar su desempeño destacando aquellos que permitan apoyar y profundizar la adecuada implementación del modelo educativo institucional por esto se hace indispensable la capacitación del personal fortaleciendo sus competencias en un espacio de aprendizaje que permita la mejora continua en la gestión educativa por lo anterior en el año de 2012 la coordinación institucional de tutoría politécnica analiza la situación en las 18 unidades académicas de nivel medio superior utilizando como soporte para dicho análisis la información proporcionada por los coordinadores del plan de acción tutorial conjuntamente con la información proveniente de la dirección de educación media superior dicho análisis permitió detectar una serie de necesidades que requerían ser atendidas la coordinación tomando en cuenta las fortalezas y debilidades del programa de tutorías vigentes diseña entonces el diplomado de formación en competencias tutoriales modalidad escolarizada y no escolarizada con los objetivos primarios de visibilizar la condición juvenil del alumnado de nivel medio superior atender a la identidad del docente como tutor agente de cambio desarrollar en el tutor aptitudes para el manejo de herramientas conceptuales y técnico metodológicas para orientar a las y a los alumnos en el desarrollo de sus capacidades para el aprendizaje autónomo la propuesta proporciona al tutor estrategias para la gestión educativa y la vinculación con los servicios educativos de apoyo de todo el instituto el diplomado tiene como propósito generar generar capacitar al tutor para elaborar planes de acción tutorial que proporcionen atención individual o grupal promoviendo el aprendizaje autónomo la capacitación y profesionalización de la tutoría por estar orientada a las prácticas docentes efectivas debe estar diseñada de acuerdo al modelo educativo por tanto el diplomado en formación en competencias tutoriales de nivel superior está desarrollado bajo el enfoque de aprendizaje situado en el 2013 se oferta por primera vez formando a 66 tutores actualmente se está ofertando en 14 unidades académicas como sede en la modalidad lo que indica que la primera experiencia ha tenido efectos reproductivos la propuesta formativa contempla cuatro módulos cuyas temáticas son la condición juvenil en la educación media superior las competencias tutoriales y acción tutorial estrategias para el acompañamiento y el plan de acción tutorial la orientación didáctica permite a los participantes desplegar una serie de estrategias de aprendizajes acordes al producto a obtener de la experiencia esta característica hace la diversidad de actividades sean significativas para el tutor y se involucra en la producción de conocimiento y desarrollo de habilidades de manera colaborativa la evaluación por su parte se realiza a través de la integración de un portafolio de evidencias con los productos de la evaluación continua y contempla tanto hetero evaluación como auto evaluación por lo tanto la coordinación institucional de tutoría politécnica dirige sus esfuerzos al mejoramiento de los programas de formación actualización y profesionalización de los docentes promoviendo las competencias mediante el fortalecimiento del programa institucional de tutorías que contribuyen a mejorar la operación institucional y el acompañamiento al alumno en la toma de decisiones en la construcción y culminación de su trayectoria escolar gracias muchas gracias verónica ramírez huerta a continuación le pediremos a cristina rueda alvarado que nos presente su propuesta y le pediremos a gilberto vázquez muñoz y a teresa chavarría de la cruz que se vayan preparando adelante por favor buenas tardes soy orgullosamente profesora del nivel medio superior por más de 40 años en la universidad nacional autónoma de méxico y desde hace 20 fujo como coordinadora de actualización docente en la facultad de química de la unam esta facultad es la primera y parece ser que de las pocas o única donde dentro de la unam que desde 1991 se ha preocupado por mejorar la formación docente primero de los profesores de ciencias en los niveles de bachillerato unam csh y escuelas de acción preparatoria y posteriormente se interesó por mejorar o colaborar en la formación docente de los profesores de nivel medio superior de otras instituciones del país y también después nos abocamos a trabajar en el tema de formación de profesores en el nivel básico y a últimas fechas hemos incursionado en contribuir a la mejora de la formación de los profesores que enseñan ciencias también en el nivel preescolar y que a veces tienen muchas dificultades para enseñarlas y también hemos incursionado en el nivel normal a través de estos trabajos de más de 20 años han pasado por nuestras aulas más de 5 mil profesores de todo el país que hemos logrado aprender de todo este proceso en primer lugar hemos visto que en muchas instituciones se dan cursos talleres seminarios cortos más o menos el 80% y que son programas a largo plazo los que menos se promueven diplomados programas de posgrado también es cierto que los profesores la mayoría toman temas relacionados con la parte didáctica la parte educativa muy generales y pocos se interesan por la didáctica de las ciencias o de las matemáticas o por la actualización disciplinaria ciertamente como lo vemos en este evento muchos de ellos están muy interesados en la aplicación de estrategias didácticas en su área pero pocos también en el dominio de los contenidos esto lo han mencionado varios autores entre ellos Cárdenas del Comie con respecto al diagnóstico que podemos hacer dentro de la propia facultad de química en la coordinación de actualización docente nos damos cuenta en primer lugar que muchas autoridades piensan que se logran cambios solo con conferencias talleres cursos cortos o con programas de actualización en cascada que parece ser que encuentran que es muy redituable pocos proyectos generan reflexión y revisión de la práctica docente cotidiana con enfoques actuales sobre la enseñanza de las ciencias siempre hemos pensado que no es lo mismo enseñar química que enseñar español cada uno tiene su propia didáctica su propia epistemología y a veces esas cosas no se entienden y piensan que hay con que enseñemos la disciplina por un lado o la manejemos como pasa con los profesores de nivel medio superior y por otro lado la didáctica nosotros seríamos la licuadora para hacerlo internamente cuando no es cierto hay una gran bibliografía que menciona de la importancia de las didácticas específicas por eso la coordinación de actualización docente nos hemos abocado a diseñar trajes que decimos a la medida hechos a medida de las necesidades como se mencionó en la ponencia magistral porque hay contextos diferentes instituciones diferentes mucho más en el nivel medio superior que hace que sea importantísimo tomar en cuenta todas las condiciones no es lo mismo enseñar ciencias en la sierra de Oaxaca que en el Distrito Federal y esas cosas se tienen que tomar en cuenta nosotros nos hemos basado en cuatro importantes pilares uno la importancia que tiene la disciplina que se va a enseñar y la didáctica que con ella conlleva la importancia de hacer programas específicos para la institución que se interesa por ellos tener en cuenta que el docente es el centro como ya lo dijeron varios de nuestros colaboradores y de los demás que han pasado por este micrófono el docente es el centro de la formación y por eso es importante que hagamos este tipo de programa nuestro programa se basan en varios temas importantes naturaleza de la ciencia construcción de conocimientos en ciencia didáctica de las ciencias mejora de los procesos de evaluación en el aula y lo más importante diseño y ejecución de proyectos de aula ya sean unidades didácticas secuencias didácticas o una serie de propuestas didácticas pero que ellos las aprendan a diseñar no que se las diseñen por fuera y nos ha dado muy buenos resultados este tipo de propuestas lo que buscamos es mejorar el aprendizaje y la enseñanza de los contenidos y de la parte metodológica para que tengamos mejores docentes en este país porque nos damos cuenta que los profesores están ávidos de mejorar su actualización en la enseñanza de las ciencias solo necesitamos el apoyo de las autoridades para que esto se lleve a cabo muchas gracias muchas gracias cristina rueda a continuación le pediremos a gilberto vázquez muñoz que presente su propuesta y a teresa chavarría de la cruz y mauricio martínez cedillo o bien irma jiménez mondragón que se vayan preparando por favor muy buenas tardes a todos soy gilberto vázquez muñoz vengo de la ciudad de méxico del cetis 152 comienzo mi intervención citando a un gran hombre y a un gran líder la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo nelson mandela como docente esta es nuestra tarea diaria de enseñar continuamente nos estamos capacitando desde el momento de pensar en las estrategias a seguir en la clase los medios y métodos a utilizar para que los alumnos adquieran y desarrollen las competencias que se pretenden realizar prácticas o hacer demostraciones sin tener laboratorios o talleres por mencionar algunos aspectos sin embargo con todas las dificultades que se tienen en las escuelas el papel del docente no se ha reconocido como debe de ser ya que en la reforma se exige capacitación continua sin embargo no considera muchos aspectos como los bajos salarios el mal manejo de plazas que siempre se ha dado beneficiándose los directivos que las asignan y no a los docentes que si trabajan y la mala aplicación de recursos con la finalidad de hacer una aportación que pueda dar solución a una gran parte de esta problemática en el sistema educativo y que permita alcanzar de forma real los objetivos de la reforma educativa hago la siguiente propuesta número uno que los aspirantes a cargos por designación hayan dirigido a algún sistema educativo público sean egresados de escuelas públicas y tengan experiencia frente a grupo en estas mismas para aquellos que concursan por convocatoria establecer un periodo mínimo de estancia dentro de la institución que pretenden dirigir dos el concurso para directores debe hacerse por ternas que surjan del mismo plantel tres debido a que actualmente existen plazas de 12 15 19 horas y los profesores la están ocupando propongo la homologación de estas plazas a tiempo completo ya que con esto los profesores podrán acceder a la capacitación y a las directrices que marca la reforma educativa y con esto todos los maestros pueden dedicar mayor tiempo a la actividad docente lo cual se vería reflejado en la mejora del sistema educativo cuatro debido a que no todas las escuelas cuentan con la infraestructura necesaria y los recursos suficientes para llevar a cabo las actividades que se marcan en las normatividades estas condiciones deben de considerarse en lo particular ya que quienes dirigen los sistemas educativos o integran los comités evaluadores no tienen idea de la realidad de los planteles y toman decisiones que afectan directamente al docente o a las instituciones cinco los comités evaluadores deben de integrarse por docentes de los diferentes subsistemas que si conozcan la vida diaria y problemática de los planteles seis equipamiento adecuado a las escuelas los docentes los capacitamos continuamente sin embargo si no se tienen los equipos adecuados no se puede transmitir el conocimiento de forma práctica por lo que es importante la aplicación correcta de los recursos al interior de las instituciones termino la desigualdad en la aplicación de los recursos y la mala aplicación de estos debe de ser tema primordial y punto de partida para llevar a cabo la reforma educativa quedando claro que no se puede exigir cuando no se tienen las condiciones adecuadas es decir mientras no se tengan escuelas dignas y bien equipadas buenos salarios y las decisiones sean tomadas por personas que desconocen el sistema educativo público los alcances que pretenden en materia educativa difícilmente podrán concretarse muchas gracias muchas gracias por su propuesta a continuación le pediremos a Teresa Chavarría de la Cruz que pase al podio y que del equipo conformado por Mauricio Martínez Cedillo e Irma Jiménez Mondragón se vaya preparando uno de ellos así como Hernán Pedro Santiago muchas gracias adelante por favor buenas tardes maestros y maestras es un placer estar con ustedes en este lugar histórico cuna de la transformación de nuestro país en muchos aspectos y el día de hoy pues también es un día histórico por la participación que tenemos todos para aportar nuestras ideas y sugerencias para una mejor educación a nivel medio superior mi nombre es Teresa Chavarría soy del CETIS número 39 del Distrito Federal y el título de la ponencia es la redefinición del papel docente lo centro en cuatro líneas de acción primero reflexionar sobre nuestro quehacer docente el cual no sólo tiene que ver con cuestiones académicas y cognitivas sino también con la existencia humana de manera individual y de manera social del profesor academicista autoritario y que solamente él tenía el conocimiento y la palabra pasamos ahora a un docente facilitador mediador empático afectivo que se divierte y aprende con sus alumnos en un ambiente de respeto y cordialidad el segundo punto es recapacitar sobre lo que se refiere a nuestra valoración como profesionales de la educación hace muchos años ser docente era un privilegio era un respeto inclusive lo que decía el maestro se consideraba actualmente nuestro papel está muy devaluado requerimos que retomemos esto ¿verdad? para tener otra vez ese prestigio en nuestras sociedades pero eso depende también mucho de nuestro trabajo de manera individual de nuestro amor a nuestro trabajo de nuestras experiencias de nuestros principios y recordar que es en el aula donde es posible enseñar a servir a otro ser humano y que también nuestros alumnos nos vean como personas que sabemos que decimos y hacemos y por tener una visión positiva muy alta de ellos con los cuales podemos lograr grandes cosas y grandes proyectos una lista más que debemos repensar es que la práctica docente es esencialmente una práctica humana que implica emociones sentimientos actitudes ideas y diversas formas de interpretar y ver la vida y la realidad aquí cito a Javier Ballesta autor del libro Educar en tiempos revueltos que dice hoy más que nunca necesitamos de los maestros de esos que escuchan y miran que bajan la voz para huir a ese estudiante que necesita una mano amiga una frase una solución un empuje necesitamos maestros para la vida que nos abran las ventanas del conocimiento que nos den seguridad apoyo humano y comprensión que nos enseñen a volar en este mundo tan complicado que hemos montado y el último punto que es trascendente es sugerir que a los profesores no solo se nos evalúe con un examen de conocimientos y capacidades intelectuales sino también en criterios de motivaciones y personalidad ya que las demandas y exigencias que ahora tenemos son varias se nos demanda que eduquemos orientemos formemos capacitemos resuelvamos problemas de disciplina apatía de los alumnos y muchas más esta labor sobrepasa nuestras competencias puramente didácticas y pedagógicas por lo que sugiero que también se realice una valoración psicológica cada inicio de ciclo escolar con la finalidad de manteneros aptos y saludables para el ejercicio de nuestra profesión y cierro con la siguiente frase que dice que debemos estar conscientes que los educadores somos los que tenemos la solución a través del amor y del servicio que formamos parte de la aristocracia moral y de la riqueza espiritual de nuestro tiempo todo esto debemos de considerarlo para esa formación continua que tenemos y también aprovecho para felicitar a todos los ponentes por sus trabajos y las ideas que en estos momentos hemos escuchado y nos han aportado muchas gracias por su atención muchas gracias a Teresa Chavarría le pediremos a un representante del equipo conformado por Mauricio Martínez Cedillo e Irma Jiménez Mondragón que se presente y que se vayan preparando por favor Hernán Pedro Santiago Lemus y más bien E. Isauro Blanco Pedraza muchas gracias y adelante por favor buenas tardes mi nombre es Mauricio Martínez Cedillo vengo de la Ciudad de México los estudios de Harvey y Green dieron cuenta de la importancia social que tiene la calidad para cualquier institución educativa como excelencia perfección o mérito y adecuación a propósitos desde dichos planteamientos la institución a la que represento que es la Universidad del Desarrollo Empresarial y Pedagógico consideramos imprescindible asumir la orientación de calidad educativa como transformación y cambio sustentada en la noción de cambio cualitativo y en la convicción de que al colocar al estudiante en el centro del proceso educativo se busca la ampliación de sus capacidades y su implicación consciente en la toma de decisiones de su formación la mejora de la calidad educativa está ligada a la profesionalización concepto al que nos suscribimos en términos de transformación y cambio social no sólo corresponde a los docentes la calidad de la educativa la profesionalización con modelos pedagógicos que promuevan el desarrollo de competencias profesionales en el ejercicio de la función práctica la que se desarrolla allí en los hechos educativos es la que tiene mayor valía en la UNIFDEP asumimos el compromiso e interés institucional centrado en la profesionalización no tanto no tanto de las personas como si de las funciones que ejercen las personas por ello bajo la premisa de bajo la premisa perdón que profesionalización y responsabilidad social conforman un binomio obligado ofrecemos ofrecemos la propuesta posgradual estratégica e integral para profesionalizar el desempeño de cada uno de los actores de la educación partimos del principio que es imperativo profesionalizar a todos los actores de la educación para lograr la calidad educativa nuestra propuesta posgradual considera la profesionalización de las funciones que realizan directores generales y coordinadores al cursar la maestría en desarrollo de la educación que acrecentará las competencias propias del análisis de las problemáticas educativas en el mismo tenor la profesionalización de los directivos de planteles con sus subdirectores académicos y administrativos estará en armonía con sus autoridades al participar en nuestra maestría en planeación y gestión educativa que se orienta en la formación de estrategias perdón de estrategas que propician el trabajo en equipo y desarrollan una organización con modelos y proyectos educativos en ámbitos de esa naturaleza nuestra maestría en docencia ofrece la profesionalización al personal académico que se desempeña en las funciones de enseñanza desarrollando las competencias para el diseño de unas propuestas pedagógicas que propicien y que consideren el contexto áulico y escolar una alternativa más lo constituye la especialidad en docencia para quienes teniendo una sólida formación disciplinaria requieren formarse bajo los principios pedagógicos y didácticos en aras de profesionalizar las prácticas de la enseñanza la calidad de la educación también requiere la profesionalización del personal que realiza funciones en los planteles escolares como responsables de unidades de departamentos coordinadores áreas de apoyo y de servicios educativos es en este sentido que la maestría de informática educativa desarrolla las competencias necesarias para el manejo responsable de la tecnología en beneficio del quehacer académico y administrativo de cada plantel nuestra maestría en evaluación educativa también brinda los elementos necesarios para construir una cultura de la evaluación en los planteles escolares que transforme la realidad o esa realidad educativa de gran relevancia es el análisis de las problemáticas que constituyen los objetos de estudio y para ello está la maestría en investigación educativa las funciones del personal académico que mantienen estrecha comunicación con quienes se integran la comunidad educativa también requieren planteamientos acordes con las tendencias de vanguardia y para ello se ha diseñado la maestría en psicología y en dificultades del aprendizaje la calidad también requiere de vinculación con la comunidad que se ubica o en la que se ubica el centro escolar y por ello ofrecemos la maestría en desarrollo social orientada principalmente al personal que desarrolla funciones de contacto ciudadano nuestro planteamiento profesionalizante considera la formación de líderes educativos con las competencias necesarias para el análisis de la complejidad de la práctica educativa y el diseño de propuestas innovadoras al dirigir al personal académico profesional hoy para ello está nuestro doctorado en educación termino la participación señalando que la profesionalización de todos los actores en los campos que ya he referido estaría generando los núcleos de desarrollo pedagógico que es la parte estratégica de nuestra propuesta y que es ahí en donde se podría diseñar las propuestas educativas innovadoras considerando como área importante no sólo al plantel sino a todo el sector escolar y con esto nuestra iniciativa con esta iniciativa ejercemos nuestro problema institucional que es la suma de esfuerzos con útil éxito muchísimas gracias y felicidades a todos muchas gracias a mauricio martínez por su propuesta a continuación el señor hernán pedro santiago lemus se encuentra presente bien aparentemente el señor pedro santiago lemus no se encuentra presente por ello le pediremos al señor isauro blanco pedraza que nos presente su propuesta se encuentra presente en ese caso le pediremos al señor Adán Arias Díaz que por favor pase al podio y mientras tanto que Irma Jiménez Mondragón y alguien del equipo conformado por María Antonieta Revuelta Sugalde y Verónica Reséndez Monroy se vayan preparando adelante por favor señor Arias Díaz buenas tardes Adán Arias Díaz sección 19 del CENTE Morelos Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos la presente ponencia versa sobre un asunto prospectivo desde 1990 a la fecha ha habido cambios importantes en la educación que han trascendido en diferentes formas en la región en el 2002 se hace obligatoria la educación preescolar en el 2012 se hace obligatoria de acuerdo al diario de la federación del 9 de febrero la educación media superior por lo tanto habla de una de un proceso de cambio que se va a dar de forma gradual y que va a estar concluido en el 2021 2022 consecuentemente y tomando el referente de panorama de la educación en México 2013 de la OCDE nos habla de algunas cifras muy importantes si bien los diferentes gobiernos en el siglo 21 destacan los avances en la cobertura educativa en México en educación media superior se genera un gran embudo cuyo origen es multifactorial de acuerdo al informe de la OCDE de los países que integran esta organización México tiene un mayor porcentaje de deserción escolar en jóvenes entre 15 y 16 años y 18 años estos ocupan el 64 por ciento de los jóvenes de 16 que están más triculados y que va disminuyendo considerablemente cuando llegan a los 18 años como decía la ponente magistral la pérdida pues se da principalmente en el primer año de formación media superior más aún el porcentaje que termina en este ciclo deserta y no continúa sus estudios superiores ocupando el tercer lugar de los países miembros de mayor población de jóvenes que ni estudian ni trabajan traduciéndose porcentualmente en un 66 por ciento de gente que abandona según la OCDE en el informe del año pasado si bien en la última década la cobertura aumentó en un 14 por ciento este es el 66 por ciento por debajo de la media de los países miembros porcentualmente la población que no termina el bachillerato es de manera mucho muy significativa que ahora se habla de un 64 por ciento pero que el proceso de ingreso en relación a la eficiencia terminal es sumamente considerable otro factor a considerar es la relación proporcional de maestro alumno en comparación con los demás países de la OCDE México tiene una proporción más alta de la atención maestro alumnos consecuentemente en todos los niveles de escolaridad obligatoria en educación preescolar la proporción es de más de 25 alumnos por maestro muy superior a la media de la OCDE declara esta organización mientras que la proporción incluso es mayor el 28.1 de alumnos maestro en primaria y es más alto en 29.9 de alumnos por maestro en secundaria y educación media superior mismas cifras de esta organización esta situación provoca que una escasa relación del docente con el estudiante se dé y más bien se genere la formación de un docente orador que un docente acompañante es más bien el que se para al frente de un gran público a enseñar conocimientos más que a interactuar en este proceso consecuentemente es necesario ver de una forma diferente la relación maestro relación en atención a los alumnos pero tenemos una gran oportunidad de acuerdo al INEGI vemos que la tasa poblacional existente a finales de los 90 es del 2.7% esto es de 2.7 niños nacidos en esa etapa pero los que están cursando en este momento si vemos las cifras de INEGI los que están de 0 a 10 años ha bajado de 1.6 el porcentaje consecuentemente la disminución de la demanda poblacional va a ser importante en ese sentido consecuentemente y coinciendo con todos ustedes es necesario profesionalizar a los docentes en cuanto a lo que ustedes mencionaban a qué me refiero varios de nosotros los profesionales de media superior no tenemos la formación docente por lo tanto la propuesta es enfatizar en la formación de estrategias pedagógicas formación en el dominio de las didácticas como bien lo mencionaron en varias condiciones y exigir pues una mayor calidad en la utilización de los de las TIC y las TAC o sea a través de la informática y demás ingresamos al internet pero seleccionar adecuadamente los conocimientos verdaderos que a partir de las tecnologías se den si utilizamos esos proyectos en ese sentido vamos a tener mejores condiciones y mejores resultados en el proceso cotidiano en las aulas con nuestros estudiantes muchas gracias que tengan buena tarde muchas gracias Adán Arias anuncié anteriormente a Irma Jiménez Mondragón sin embargo ella ya había presentado su propuesta en conjunto con Mauricio Martínez Cedillo así es que le pediremos al equipo integrado por María Antonieta Revuelta Zugalde y Verónica Reséndez Monroy que designen a una representante para que presente su propuesta que se presente por favor e indique qué entidad federativa proviene y mientras tanto que María Guadalupe Falcón Nava y Fernando Chacón Lara Barragán se vayan preparando para presentar su propuesta Buenas tardes mi nombre es María Antonieta Revuelta Zugalde y trabajo en el plantel 18 Valle Dorado del Colegio de Bachilleres del Estado de Querétaro La propuesta que hacemos y que habla sobre el desequilibrio que existe entre la formación de los docentes y la formación de directivos nos permite establecer varios puntos sin embargo voy a empezar por comentar que una reforma integral no nada más comienza con la modificación de lo que son los planes y programas de estudios o el establecimiento nada más del marco curricular común sino se debe atacar desde su origen y el origen es ver quiénes son las personas que van a formar a estos nuevos ciudadanos entonces hablamos de la plantilla docente pero también necesitamos observar quiénes son las personas que están a cargo de todo este personal docente y también administrativo es decir nuestros directores por lo cual se debe contar con una verdadera formación y en su momento capacitación y o actualización pero de manera permanente el doctor Rodolfo Tuirán el año pasado en el 2013 aportó datos sobre la capacitación en la formación de docentes y también de directores que arrojan datos mucho muy interesantes y sobre los cuales en lo que respecta al estado de Querétaro se requiere la capacitación del 52.7% de los docentes y sobre los directores se requiere capacitar al 84% de ellos estas son cifras mucho muy alarmantes ¿por qué? porque si el acuerdo 447 y el 449 nos hablan de cuáles son los requerimientos o las competencias docentes y directivas que se deben de tener y nos marcan las cualidades individuales de carácter ético académico profesional y social de docentes y directivos estamos observando que aquí empieza a notarse ese desequilibrio ¿quiénes están al frente realmente entonces de la parte académica pedagógica son los docentes son los directivos hemos hecho un esfuerzo por capacitar a los docentes ellos mismos han hecho el esfuerzo aunque también aquí encontramos una laguna importante y esa laguna es no los estamos evaluando y entonces no podemos medir si realmente han adquirido esas habilidades que se están marcando como necesarias para el desarrollo de las competencias entonces aquí debemos comprometer a que los directores también sean formados y también sean evaluados si nuestras cabezas están con esta falta llamémosle así de capacitación ¿cómo podrán dirigir a los demás? entonces es aquí cuando el barco empieza a irse hacia diferentes rumbos pero no hacia el logro de las metas y los objetivos que se han planteado ahora bien otro punto que quiero mencionar es que es necesario que el gobierno también determine cuál es esa formación mínima y quién va a capacitar a los docentes y a los directores porque si bien mencionaban hace un rato que ya instituciones como la UPN habla de bueno más bien ofrece una especialidad y otras universidades un diplomado estamos encontrando también que no es lo mismo una capacitación de cinco o seis meses acudiendo una sola vez a la semana a una capacitación que dura casi año y medio en donde al menos se pide que interactúen los docentes tres veces por semana aquí también encontramos esta disparidad y este desequilibrio sin embargo también debemos hoy entender que el servicio profesional docente que también nos pega a la educación media superior nos habla de esta evaluación que yo he marcado ya un minuto en algún momento anterior finalmente entonces diré que la misma EMS ha detectado problemáticas como una débil profesionalización docente baja calidad de la enseñanza aprendizajes poco relevantes desmotivación y desinterés que necesitamos un líder positivo no nada más un acompañante pero también necesitamos que ese líder esté permanentemente con el docente una formación también pedagógica que ya lo han planteado mis compañeros y se necesita la formación de docentes reflexivos críticos capaces de resolver problemas que se presentan en el aula y que sean quienes no solamente cuenten con una capacitación teórica sino también práctica porque sólo así podrán contribuir con propuestas curriculares que beneficien a las instituciones educativas y que por ende sus resultados se vean en la sociedad de una forma palpable muchas gracias muchas gracias por su ponencia a continuación le pediremos a María Guadalupe Falcón Nava que nos exponga sus ideas y a Fernando Chacón Lara Barragán que se vaya preparando por favor gracias buenas tardes Guadalupe Falcón en representación del Instituto Politécnico Nacional estamos aquí para compartir con ustedes algunas de nuestras experiencias para la construcción de trayectorias formativas en el instituto en primer lugar permítanme compartir con ustedes a modo de contexto que de manera sistemática hemos realizado esfuerzos para atender las necesidades de desarrollo profesional y de formación continua de nuestros docentes y directivos mediante estrategias que se sustentan por una parte en su modelo educativo pero también hay que señalar que se ha procurado que la estrategia de formación genere espacios enriquecidos desde las experiencias tanto de docentes en el aula como de los directivos en los establecimientos educativos ya que sabemos que brindar respuesta con conocimiento permite generar intervenciones contextualizadas y más eficaces la recuperación del aprendizaje y la experiencia de trabajo institucional nos ha permitido avanzar en la consolidación de un programa institucional de formación el cual está organizado por competencias por cierto que promueve la construcción de trayectorias formativas la estrategia general se ha respaldado en diversos elementos de los cuales voy a compartir con ustedes algunos de ellos primero la creación de un área específica que atiende las necesidades de formación de todo el personal del instituto docentes directivos personal de apoyo y asistencia a la educación segundo la gestión y organización de un programa institucional de formación como he comentado pero desde una perspectiva flexible contextualizada innovadora que ofrezca una formación continua y permanente ya que reconocemos que no hay un punto final de la formación tercero un enfoque metodológico centrado en la práctica qué queremos decir con esto que destacamos el tránsito de un modelo tradicional de carácter tal vez prescriptivo pasivo a un esquema de formación centrado en la práctica y en la innovación con situaciones reales que lleven al aula que lleguen al aula y a las escuelas mismas hablamos por ejemplo de la formación a través de talleres cuarto también nos hemos apoyado en un proceso de detección de necesidades de capacitación a fin de indagar desde el contexto y la práctica de estos actores y alejarnos así de la tradición de dictar por ejemplo un programa de formación de forma como tradicional pero que a lo mejor no cumpla con las necesidades y las expectativas tanto de docentes como directivos quinto también hemos procurado una oferta de formación en diversas modalidades escolarizada no escolarizada mixta que incorpore el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación a través de diferentes recursos didácticos que respondan también por qué no decirlo a diferentes estilos de aprendizaje a las diferentes condiciones y posibilidades tanto de docentes como de directivos para acceder a acciones de formación sexto consideramos también importante que exista una clara definición del perfil de los facilitadores que van a conducir estos procesos de formación debe ser muy cuidada y debe ser desde luego acorde a los propósitos formativos a los diferentes contextos y a las diferentes modalidades en las que se va a ofertar las acciones de formación séptimo el diseño y aplicación de instrumentos de seguimiento para la evaluación la sistematización de información es muy importante nosotros llevamos a cabo incluso a veces visitas observaciones in situ pensamos que esta recuperar esta información es relevante para poder tomar decisiones y realizar ajustes intervenciones de mejora finalmente hay que comentar que no hay que perder de vista que los programas de formación pueden tener un alcance muy limitado sobre la transformación de la práctica educativa ya sea en el aula o en la escuela si las instituciones y las propias escuelas no impulsan una vida colegiada intensa que promueva la generación y el fortalecimiento de redes académicas orientadas al desarrollo de innovaciones así como redes de apoyo a la gestión directiva como ven el techo por recorrer aún es largo y hemos querido compartir con ustedes nuestra práctica y avances en torno a algunas estrategias que favorecen la construcción de trayectorias formativas a través de un programa institucional de formación cuya principal característica ha sido el aprendizaje continuo haciendo y construyendo en el día a día es decir como una institución que aprende haciendo muchas gracias muchas gracias guadalupe falcón por su propuesta le pediremos al señor fernando chacón lara barragán que se presenta en el podio para exponer sus ideas adelante por favor buenas tardes continuando con esta compartir experiencias nuestras propuestas yo soy fernando chacón vengo del instituto politécnico nacional y la idea es continuar con propuestas basadas en la experiencia nosotros en el año 2002 se implementó ya por primera vez un modelo educativo centrado en el aprendizaje con un enfoque de competencias hemos transitado durante más de 10 años por este tipo de propuesta y nos ha permitido ir afinando los caminos para que el instituto sea más efectivo en lo que es el aspecto de formación como lo comentaba mi compañera en la presentación anterior derivado de esto el instituto siempre ha reconocido la importancia de la formación de los docentes en una primera etapa los planteles estaban como responsables de hacer el diseño y la impartición de actividades de formación en una segunda etapa se crea un centro un centro de formación que empieza a tener estas actividades para articular las diversas propuestas basadas obviamente las necesidades que marca el modelo educativo institucional y a partir del 2012 se fortalece la gestión de formación creando una coordinación general de formación e innovación educativa que abarca ahorita aproximadamente atiende aproximadamente a 24 mil colaboradores de diversos sectores del instituto dentro de esto también está la coordinación institucional de la doctoría politécnica y lo que yo quiero expresar es que el instituto ha abierto la gestión educativa para que se puedan articular grandes áreas y lograr una formación muchísimo más efectiva y con esta visión inicial voy a platicar un poco sobre lo que es la formación del personal directivo que como se ha comentado en este sitio es también muy importante para que se pueda concretar todas las premisas educativas de cualquier institución bueno esta formación de directivos la tenemos ahorita planteados en cinco grandes temas que es gestión para la innovación dirección académica liderazgo directivo ética y normatividad y gestión educativa en el contexto de globalización en cada uno de estos grandes rubros bajo un contexto nuevo de aprendizaje de parte de los directivos hemos implementado una serie de acciones que además se evalúan para poder ir viendo cómo se va avanzando en esta nueva etapa donde se tiene una nueva manera de trabajar en cuanto a la me voy a referir a cada uno de estos grandes temas desde un punto de vista general la parte de la gestión de la innovación ahí lo que trabajamos con los directivos es lo relacionado a la generación de iniciativas para generar y gestionar proyectos acordes con las necesidades de los alumnos y de los profesores algo que es muy importante es que esta generación de iniciativas tienen que estar perfectamente contextualizadas nosotros tenemos ya estamos abriendo ya un nuevo plantel 18 planteles del nivel medio superior y cada uno de ellos tiene necesidades características e infraestructura que son totalmente distintas las poblaciones de estudiantes y los recursos y el capital humano también son distintos entonces se aplica una metodología de trabajo para que los directivos puedan desarrollar esta competencia en cuanto a la dirección académica que es otro de los aspectos importantes los directivos del instituto y funcionarios tienen que tener la capacidad para articularse con otras áreas del instituto estamos trabajando sobre un enfoque de prioridades pero además con un enfoque sistémico trabajamos de manera colegiada de manera ordenada y sistemática por ejemplo la coordinación institucional de la teoría politécnica la unidad polivirtual para la educación virtual la dirección de la formación de lenguas extranjeras y obviamente la coordinación general de formación e innovación educativa hay un enfoque de prioridades y se generan trayectorias formativas para lo que son los directores en cuanto al tema de liderazgo un minuto le queda tenemos liderazgo directivo se ve ahí todo el reconocimiento de los grupos de interés que existen en los planteles y cómo lograr acuerdos tenemos ética y normatividad que ahí se generan ambientes para que los profesores puedan abocarse a trabajar sobre lo que son los principios de convivencia y solidaridad en la comunidad educativa y la gestión educativa en el contexto de globalización donde tenemos un proceso de formación muy intensivo de directivos donde se está orientando todo lo que es esta parte para que sean capaces de entender pero además de proyectar a los alumnos en nuevos contextos consideraciones finales las visiones formativas no pueden ser parceladas tienen que integrarse dentro de un contexto institucional obviamente alineado a los compromisos institucionales ya lo que vaya marcando la política educativa tienen que convertirse en prácticas cotidianas nuestros directores del nivel medio superior se reúnen cada semana para que a través del trabajo colaborativo resuelvan las propuestas muchas gracias estamos para servirse en el instituto bien muchas gracias y mis felicitaciones más sinceras a todos los ponentes que se registraron oportunamente en el portal del foro y presentaron actualmente su propuesta es un gusto realmente escuchar ideas tan relevantes e innovadoras que sin duda van a contribuir a impulsar la educación en nuestro país quiero mencionar que mientras se desarrollaba esta mesa recibimos 16 propuestas adicionales en la temática de desarrollo profesional y formación continua de docentes y directivos en particular estas propuestas abarcan aspectos como trabajo colaborativo inclusión de la perspectiva de género certificación docente o desarrollo tecnológico y flexibilidad en los esquemas de capacitación docente tomando en cuenta el volumen de propuestas adicionales que recibimos durante el desarrollo de esta mesa presentarlas tomaría por lo menos una hora y media más por esta razón y tomando en cuenta el programa previsto para este foro ponemos a su consideración que estas propuestas adicionales en lugar de ser presentadas en público en este momento sean revisadas detenidamente e incluidas en la relatoría de la mesa así como en la lista de conclusiones y mensajes principales pueden tener la certeza que todas estas propuestas serán revisadas e incluidas debidamente por la comisión de seguimiento conformada para este fin tal y como sucede con las presentaciones que son enviadas que son cargadas en la página del foro pero cuyos expositores no desean presentarlas en público por lo tanto si están de acuerdo con este procedimiento pues continuaremos con la lectura de conclusiones de las ponencias presentadas el día de hoy ¿están todos de acuerdo? ¿alguien tiene alguna objeción? bien en ese caso quiero agradecer sinceramente al equipo de relatores que se encuentran un poco escondidos por allá mano izquierda pero que su labor es sumamente importante para llevar a cabo este foro en particular a la relatora principal de esta mesa es un esfuerzo que no siempre se ve pero créanme que es sumamente importante para que los objetivos de este foro puedan cumplirse entonces nuevamente gracias por recopilar los mensajes más importantes y a continuación la actuaria Araceli Pais expondrá las conclusiones más relevantes de esta mesa adelante por favor gracias buenas tardes a todos yo también quiero agradecer su asistencia y en particular a los que expresaron sus ideas me permitiré leer las ideas generales de las conclusiones de las ideas que se presentaron en esta mesa la primera de ellas es que la gente más relevante del cambio para lograr una educación de calidad es el docente es necesario revalorar la función del mismo cambiar definitivamente el modelo de enseñanza tradicional para fungir como facilitador del proceso de autoaprendizaje de los estudiantes se deben fortalecer los procesos de formación directiva dada la importancia de su liderazgo para el mejoramiento de la calidad de la educación lograr que estos sean reflexivos críticos y capaces de resolver problemas la mayoría de los docentes de la educación media superior se formaron como profesionistas en campos específicos y gran proporción de estos no cuentan con formación pedagógica esto hace necesario fortalecer los programas de capacitación docente en dos sentidos en dos grandes sentidos actualización en las áreas de conocimiento de cada docente como profesionista y formación en métodos y estrategias didácticas la formación docente se puede realizar a través de varias estrategias de varios modelos que se plantearon aquí algunos de ellos o los más relevantes son prácticas en la industria para actualizar sus conocimientos y métodos en disciplinas específicas acuerdos con universidades para ofrecer programas de actualización en la formación de programas de actualización en la formación como profesionistas y para el desarrollo de métodos de enseñanza reuniones colegiadas y pláticas entre pares creación de academias estatales o nacionales para el mejoramiento de la planeación de las metodologías y los recursos didácticos de la enseñanza y diseño de proyectos multidisciplinarios un programa de formación docente pertinente debe tener las siguientes características ser un programa de formación continuo y permanente definir claramente trayectorias formativas estar contextualizado a las diversas realidades de los docentes que van a participar en esa formación presentar modelos innovadores de enseñanza y diversos ambientes de aprendizaje contar con horarios flexibles que no se contrapongan con la práctica docente asimismo desarrollar los mecanismos administrativos para facilitar la asistencia de los docentes a estas capacitaciones combinar modalidades diversas presencial virtual mixta considerar programas de posgrado maestrías doctorados diplomados etcétera proporcionar a los docentes conocimientos sobre el desarrollo psicosocial o psicoemocional del adolescente institucionalizar el sistema de formación docente de la educación media superior desarrollar investigación en la educación media superior considerar la participación de los propios docentes y directivos en la definición de la formación para no enfocarse en las ineficiencias de la práctica docente sino más bien recuperar la experiencia de estos en el aula también se debe tener un modelo de seguimiento y evaluación para el proceso de formación para brindar acompañamiento a los docentes y directivos que participaron de ellos y garantizar así un aprendizaje significativo considerar en este proceso de evaluación la evaluación entre pares así como no basarse únicamente en exámenes escritos ni evaluaciones de personas ajenas al plantel actualmente es necesario humanizar los conocimientos enseñar a los estudiantes a aplicar estos conocimientos en su entorno de manera ética y para ello es necesario que el docente esté en este mismo sentido se requiere dar mayor reconocimiento y apoyo a la labor tutorial del docente para brindar acompañamiento y atención a los estudiantes tanto en temas académicos como en psicosociales la utilización de las nuevas tecnologías de la información debe ser considerada como un recurso adicional y no como un fin en sí mismo considerando que la labor pedagógica y docente no podrá ser sustituida por este medio la última idea general de estas conclusiones es que se requiere fortalecer la gestión de recursos humanos y materiales en los planteles así como dotar de infraestructura adecuada a los mismos para lograr así mejorar la calidad de la educación media superior muchas gracias por las conclusiones actuar y apais muchas gracias a todos por su asistencia por su participación proactiva damos por concluida esta mesa a las 14 horas con 39 minutos les deseamos muy buenas tardes gracias gracias aplausos 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 a las 14 horas Gracias por ver el video.